La Liga Más Dura Primo, tú sabes que el BCN siempre ha sido la Liga Más Dura Los gigantes de Carolina escalan hasta lo más alto del baloncesto superior nacional de Puerto Rico El BCN, la Liga Más Dura Buenas noches y bienvenidos, sí, esta es la Liga Más Dura y bienvenidos a todo BCN Como todos los viernes estamos en vivo y en directo llevándote todos los acontecimientos del baloncesto superior nacional También estaremos hablando del juego de la jornada porque hoy los osos de Manatí visitan a los campeones defensores gigantes de Carolina Buenas noches y bienvenidos, Federico López Hijo, muy bien acompañado como siempre Conmigo está Xiomara, Xiomi, Río, Xiomi Buenas noches Fede, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, Elo TV también conmigo como siempre, Elo Buenas noches Xiomi, buenas noches Fede, aquí listos para todo BCN Bueno, ya estamos, ya cumplimos una semana de esta temporada 2024 Vamos a repasar las tablas de posiciones Vamos a comenzar con la sección A Como van a poder ver, una sección muy interesante Donde al momento están los capitanes de Arecibo en la primera posición Indios de Mayagüez, Santeros de Aguadas, Piratas de Quebradillas, Atléticos de San Germán Y Leones de Ponce Xiomi, hablemos un poco de lo que está pasando con los capitanes de Arecibo invictos Los capitanes de Arecibo invictos sufren un cambio significativo Salen de dos de sus piezas grandes, importantes David Huerta, que se encuentra esta noche con el uniforme de los gigantes de Carolina Y también de Walter Hodge, que se encuentra esta temporada con el uniforme de los cangrejeros de Santeros Pero eso no le ha dado a ellos ningún tipo de impedimento Están número uno en la sección Y además que cuentan con un David Stockton como refuerzo Que está probadísimo aquí en el BCN, lo hizo en Guaynabo Lo hizo en Santeros, lo está haciendo ahora mismo con los capitanes de Arecibo Promediando 24.5 puntos por juego y 6 asistencia Y también tienen a Alfonso Plomer Que el año pasado se inauguró, se estrenó como novato Con los cangrejeros de Santeros Y ahora está con los capitanes de Arecibo Y se espera que Plomer Sea uno de esos futuros, los mejores tiradores del BCN Impresionante lo que están haciendo los capitanes de Arecibo Y de qué manera lo han hecho Partidazo en lo que han tirado Por alguna razón invictos en este inicio De temporada 2024 Una pregunta, lo mencionaste ¿Ya te acostumbraste a ver a David Huerta Y a Walter Hodge con otros uniformes Que no sean los de los capitanes de Arecibo? No me acostumbro para nada Y eso pasa como piezas tan importantes Como es un David Huerta, seleccionante nacional También Walter Hodge que representó a Isla Virgen Esos jugadores por igual que están bien destacados Y que van a quedar en ese ranking De los mejores jugadores de la historia Cuando cambian de equipo Luego de estar ahí varios años Se complica Pero cada uno de ellos lo está haciendo como es Miren, ahí estamos viendo también Las jugadas de los capitanes de Arecibo Mira Alfonso Plummer y por los triples Que ahora mismo son dos juegos nada más El porciento de tres está un 69% Es altísimo, pero son pocos tiros Bueno Elo, vamos a hablar Indios, Piratas, Aguada Luchando Y están bien encaminados Por esa primera posición de la sección A Mira, los indios y los piratas Han tenido gran inicio de temporada Los piratas, ¿verdad? Ha sido uno de los equipos Que posiblemente sea uno de los equipos sorpresa Liderados por Jordi Pacheco, ¿verdad? Promediendo 16 puntos por juego Tengo aquí 19 puntos por juego, perdón Cuatro asistencias A esa suma eran los piratas de Quebradilla Guiados por Emanuel Mudie Promediendo 21 puntos por juego Creo que va a ser un comienzo de temporada Un poquito diferente para Mayagüe Piezas nuevas Muchos jugadores novatos nuevos Matthew Lee Johnny Walker Es su segundo año sophomore year, ¿sabes? Va a ser un reto para Cristian Dalmau ¿Verdad? Estar con todos estos novatos Hace a sumar Perkins El refuerzo Le llegó Boyle Que tuvo un juegazo anoche increíble en Guaynabo Perdieron en un juego cerrado Pero están teniendo gran inicio de temporada Por otro lado, los santeros de Aguada Guiados por Omar González Sinano Onuaku El refuerzo de ellos está promediando 16.8 puntos por juego Con 8 rebotes por juego Y hay que sumarle el gran trabajo de Alex Abreu Nuestro poingar nativo Alex Abreu Haciendo un gran trabajo por los santeros de Aguada Hay que ver cómo se siguen aclimatando Al inicio de temporada Como ustedes mencionaron Apenas son las primeras semanas de torneo ¿Verdad? Pero vamos a ir a ver cómo les va yendo Aguada, Quebradilla Y a los indios de Mayagüe Que ayer sufrieron una derrota bien cerrada Me diste pie forzado Me mencionaste a los indios de Mayagüe Que perdieron ayer contra los Mets Pero son uno de los equipos más llamativos Por esto, damas y caballeros Vamos a ver cómo calientan los indios Antes de su práctica Bailando samba, calentando ¿Qué tal, Siomi? ¿Cómo ves? Analízame esos pasos de baile Que estamos viendo de los indios de Mayagüe Los pasos prohibidos Mira, me parece espectacular Que no todo sea trabajo No todo sea ir a las tablas Y a los equiceritos Esto es espectacular para que ellos suelten Y los vistas, los muchachos Se lo estaban gozando Ahí lo vemos de nuevo Vemos cómo son movimientos de cadera Están muchas risas Hay que estar contentos El más que me llama la atención Es Jordan Sintrón Que se lo vive a otra manera Y Jordan Sintrón No solamente lo está haciendo Ahí en la práctica Jordan Sintrón Lo estuvo haciendo también En el juego de estrella La temporada pasada Y se llevó Se llevó el show Se lo robó Bueno Hablamos de los equipos calientes Hay que hablar de los equipos fríos Los que no tuvieron un gran inicio Y si hay un equipo Que no tuvo un buen inicio Los Leones de Ponce Xiaomi ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con los Leones de Ponce? Miren Los Leones de Ponce Es una franquicia De historia Una franquicia Que tiene 14 campeonatos Si no me equivoco Están segundos En máximos campeones En la temporada Y yo puedo decir hoy Que es una mala suerte De comienzo Esto no se espera Que es lo que pase En el transcurso de la temporada Pero también hay otros factores Como por ejemplo Está pasando Muchos de los equipos No están todas las piezas Están apenas comenzando Ahora mismo tuvieron una situación Con el tabloncillo ¿Verdad? Unas renovaciones Que estaban haciendo Un lavadito de cara Allí en Juan Pache y Vicente Pero yo lo que creo es Que es cuestión de tiempo Y siempre se habla Oportunidades con gerencia Oportunidades en integración Ellos despidieron Ellos despidieron al dirigente En la temporada pasada Lo vuelven a llamar Esta temporada Y yo creo que puede que haya Una o otra pieza Que falte de ajustar Pero todavía Es muy temprano En la temporada No hay que sonar La chicharra todavía Pero voy a poner esta pregunta Entonces Si pierde Ponce El domingo Ante Caguas Ya hay que hacer cambios Ya hay que buscar una reacción Bueno Porque Perdón Pero Alin Ford Está dando los números 26 puntos Tercer mejor anotador De la temporada ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que hacer Ponce? Mira Yo creo que esto es algo Bien complejo Es un tema bien complejo Pueden ser Múltiples cosas Tenemos que acordarnos Que el dirigente que ellos tienen Trae una cultura de Argentina La cual nosotros No estamos acostumbrados Ni los jugadores del patio Están acostumbrados Son culturas de balonceto diferentes Y quizás a los jugadores Les ha costado tiempo Aclimatarse Al estilo de juego De este coach olímpico Que sabemos que Sergio Hernández ganó Medalla de bronce En la Olimpiada Un gran coach Y pues Ellos están tratando De aclimatarse a su sistema A su filosofía Y les ha tomado tiempo Llevan para un segundo año Así que vamos a ver Cómo los leones de Ponce Mediante el pasar De esta semana Pueden ir aclimatándose Y comprándole la filosofía A Sergio Hernández Si no Supongo que la gerencia Va a ir haciendo cambios Si hay algo que estamos claros Es lo exigente Que es la fanaticada de Ponce Cambios van a venir No están nada contentos Estos leones de Ponce Fanáticos Así que vamos a ver Estos cambios Tarde o temprano No importa ¿Qué? Yo estoy segura Que una tercera derrota Comenzar con un récord De 0 y 3 No es fácil Ni para los leones Como para ningún otro equipo Del BCN Pero a raíz de lo que ya ha estado pasando En las pasadas temporadas Con los leones de Ponce Por eso es que yo pensaría Que un 0 y 3 Fue algo llamativo Para hacer cambios No solamente por el comienzo Sino por las pasadas temporadas Bueno Vamos de la sección A Pasamos a la sección B Del baloncesto superior nacional Los Mets de Guaynao en la primera posición Criollos de Caguas Vaqueros de Bayamón Osos de Manatí Cangrejeros de Santurce Gigante de Carolina Xiaomi Mets de Guaynao en la primera posición Mets de Guaynao en la primera posición Saludos al querendón de nosotros JJ Varea Que pareciera que nos escuchó algo Nos escuchó aquí en todo BCN Con mucha calma Luciendo espectacular Con mucho conocimiento sobre el juego Y con unas piezas súper importantes Como lo es Benito Santiago Que ya entró más en cancha Entró en calor 23 puntos Para quitarle el invicto A los indios de Mayagüez Y también cuentan con otro nativo Jason Page Que es el segundo mejor anotador Actualmente en el BCN Con 26.8 Bueno Hablamos de que Walter y David Todavía es difícil verlos Con la camiseta de su equipo Benito es otro Benito es otro Pero ya está 23 puntos ayer Ya está 23 puntos ayer Y lo que yo pienso de Benito Que no se me hace tan difícil verlo Tal vez por esa Petición al aire que tiró el año pasado De querer cambiarse de equipo Ah bueno Otro gran juego de Benito Santiago 23 puntos Impresionante lo que está haciendo Y esa es otra Un equipo nuevo para él Otro equipo que se está encontrando Y está haciendo lo que tiene que hacer Elo Háblame de para mí El equipo a temer Cuando está jugando de local Y por qué lo digo Porque le ganó al campeón Y al subcampeón En esta primera semana De la temporada regular Los criollos de Caguas Mera Fede Si yo mi Feder Definitivamente Los criollos de Caguas Con un gran inicio de temporada Dos y uno Se ganan al subcampeón Se ganan al campeón Defendiendo la casa Que es lo más importante Guiados por Lewis King Refuerzo a otro nivel Promediando 23 puntos por partido Cinco rebotes Y el otro refuerzo Akil Mitchell Que ha hecho doble doble En ambos partidos 14 puntos 11 rebotes Y 11 y 11 En los últimos dos partidos Entre Bayamón Y ante Carolina Creo que Le suma Una vibra positiva A lo que es Este equipo de Caguas Este equipo de Caguas Cuenta con muchas piezas jóvenes Tenemos que También pensar En Cristian Cuco López Que lo está haciendo A otro nivel Con el tiempo de juego Que se ha ganado Así que Los criollos de Caguas Quedados por Willemus Kanen Están teniendo Un gran inicio de temporada Allá en la Roger Mendoza Se está viviendo Un excelente ambiente De baloncesto Y también tenemos que hablar De Travis Trice El otro refuerzo Que es el point guard de ellos Haciendo un gran trabajo Así que Hay que seguir viendo Cómo se siguen aclimatando Bueno Se notaba que Caguas Quería de vuelta El baloncesto superior Nacional Y qué manera de conseguirlo Vamos a una pausa Regresamos con más análisis En todo BSN Las pastas de Subway Vuelven en oferta Pasta Pack Por solo $7.59 Escoge una pasta Más una bebida Por tiempo limitado Solo en Subway Te espirita Que el carro de tus sueños Te espera Móntate en la increíble Jeep Grand Cherokee Con bono de $4.000 La inigualable 4x4 Jeep Compass Desde $398 al mes La poderosa Ram 1500 Con un bono de $2.000 Arranca en tu Jeep Ram Red 4xE El único Off-Road Híbrido Enchufable Aprovecha Y no te duermas Con estas ofertas Que siempre hacemos Tu sueño realidad En tu Dears Chrysler Dodge Jeep Y Ram Un buen final Es el resultado De un comienzo auténtico De confiar en nuestro origen En Wendy's Le damos la bienvenida Al ingrediente Más importante En la mañana Huevos de Puerto Rico Desayuno insuperable Solo en Wendy's ¿Quién tiene los productos Más selectos Para toda tu familia? La nueva marca Premium Solo en Selectos Por supuesto Recuerda Este es el vez De cambiarte a Claro Recibe mil vegas De download Opload De internet Dedicado por seis meses A tu casa Por el precio De 300 megas Y si combinas Con servicio móvil Te llevas un Wi-Fi Mesh gratis Recuerda cambiarte a Claro La red más poderosa Que ya me habías olvidado Que ya no había lugar Para mí en tu corazón Pero veo que sigo siendo Tu patrón Que aún sigo siendo Tu favorito Gracias Puerto Rico Por tanto amor Yo soy tu pancho Free Checking de PenFed Es tu cuenta de cheques Con cero mensualidades Con ATMs libre de cargos En todos los Walgreens De Puerto Rico Lo bueno se puso mejor Visita PenFed.org Y abre tu cuenta hoy Por 30 años Chilis Puerto Rico Ha sido tu punto de encuentro Cualquier excusa Es válida para visitarnos Disfrutamos tenerte cerca Eres parte del corillo Y queremos celebrarte Porque Chilis Eres tú Chilis 30 años de celebrarte a ti Beneficiario de Medicaid Todos podrían cualificar en Claro Para un celular Y plan gratis Si recibes esta ayuda Sigue estos pasos O llama al 787-774-3000 Para pedir tu celular Y plan gratis Cámbiate a cuadro Llegaron los isleños A Arby's Prueba el rico smoke cubano O el sabroso sweet boricua Ambos preparados al momento Con jugosa carne de cerdo Desmenuzada Pídelos en combo Por solo 8.99 Y deleita tu paladar criollo En Arby's Nación Z Lunes a viernes A las 6 de la mañana Por Telemundo De vuelta a todo BSN Aquí prometemos hablar De todo lo que está Aconteciendo En el BSN Incluyendo rumores Y hay un rumor Muy bien fuerte Que a mí Me está afectando un poquito Y se habla de la salida De Tony Bishop De los vaqueros de Bayamón ¿Qué creemos de eso? Porque la semana pasada Hablamos muy bien todos De Tony Bishop Está cargando ese equipo Y perdona que lo diga así Y de repente Rumores de salida ¿Qué te puedo decir, Fede? Estos rumores Para mí suenan A que Bayamón Si lo deja Va a tener una baja Significativa Tony Bishop Ha demostrado Que cada vez que juega En un equipo El BCN Se prueba Y luego cuando lo cambian Mata al equipo Por el que lo cambiaron Así que Para mí ese rumor No debería pasar Elo Yo digo que el rumor Puede ser A base de que Están sin Ángel Rodríguez Está jugando afuera Javi González se lesionó Se va a perder casi dos semanas Así que mira Tenemos que ver Cómo Nelson Colón Lo va a manejar Tony Bishop Es un gran jugador En esta liga A cualquier equipo que va Toma responsabilidad Así que tenemos que ver A qué equipo Lo podría firmar Y qué refuerzo Es el que realmente Va a llegar a Bayamón Bueno Ya hablamos de Tony Bishop Vamos a entrar A lo que va a ser El partido De la jornada de hoy Un partidazo Lo que nos espera Los Osos de Manatí Visitan a los campeones Defensores gigantes De Carolina Bueno Xiaomi Dos derrotas Corridas para los Osos ¿Qué ha pasado? Dos derrotas Corridas para los Osos No es ni momento De tocar la chicharra No hay cancelar Esto es un equipazo Esto es un equipazo Que en el papel Está espectacular Y al momento Todavía no le han llegado Todas las piezas Hoy está Integrales Morales Va a estar en cancha Van a tener una baja Que más tarde La vamos a estar confirmando Pero esto es un equipo Que como hablábamos Fuera de cámara De momento es posible Que necesiten siete balones Para jugar Así que yo tranquilo Son los primeros juegos De la temporada Elo Ya se habla De que la semana que viene Llega Ethan Thompson Sabemos que le faltan Otras piezas claves Jivan Jackson Le falta a este equipo También Jordan Howard Ahí lo dijo muy bien Xiaomi No hay que sonar bandera No hay que sonar alarma A este equipo Todavía le faltan piezas Como dice Xiaomi Tendríamos que tener Veinte balones Para cada uno Está un poquito complicado Pero entiendo Que los Osos de Manatí Deberían ser un poquito Más eficientes En conjunto Jugar en equipo Estamos viendo un equipo Que simplemente Está siendo liderado Por Sherton Mack Anotando 30 puntos Por partido Y creo que la ofensiva Está recayendo solamente En Sherton Mack Tendría Isaac Sosa Que integrarse un poquito Más a la ofensiva El refuerzo Walker Integrarse un poquito Más a la ofensiva Christopher Lortif Pero es un equipo Que siento Que la ofensiva Está recayendo solamente En Sherton Mack Y necesitamos Que el equipo en conjunto Se integre a la ofensiva Para que ellos puedan Tener oportunidades A ganar más partidos Bueno Ahí está Ya hablamos de los Osos Después de la pausa Vamos a hablar De los gigantes de Carolina Oye Hay algo mejor Que comerse una pizza Viendo un juego de balonceto No Haz tu orden MarcosPR.com Y disfruta Del juego Entre los gigantes Y los osos Comiéndote una pizza De Marcos Pizza Bueno Pausamos Regresamos con más De todo BSN Por 30 años Chilis Puerto Rico Ha sido tu punto de encuentro Cualquier excusa Es válida para visitarnos Disfrutamos tenerte cerca Eres parte del corillo Y queremos celebrarte Porque Chilis Eres tú Chilis 30 años de celebrarte A ti Free Checking de PenFed Es tu cuenta de cheques Con cero mensualidades Con ATMs Libre de cargos En todos los Walgreens De Puerto Rico Lo bueno Se puso mejor Visita PenFed.org Y abre tu cuenta Hoy Las pastas de Subway Vuelven en oferta Pasta Pack Por solo $7.59 Escoge una pasta Más una bebida Por tiempo limitado Solo en Subway ¿Quién tiene los mantecados Más selectos De todo Puerto Rico? La nueva marca Premium Solo en Selectos Por supuesto Llegó el nuevo Grill Platter Al Pastor A Taco Maker Un burrito de jugosa Carne al Pastor Con queso rallado Papas fritas Y salsa BBQ Tostado a la plancha Acompañado de nachos Guacamole Y pico de gallo Grill Platter Al Pastor Por solo $7.99 Taco Maker Fresco de verdad Nacho que naque Hablando Nadie como el Buricua Cuando estamos gozando Estamos partiendo Cuando estamos recortados Estamos acicalados Cuando estamos cortados Coqueta Estamos picruas Cuando estamos encolidos Estamos juntados Desde hoy Cuando estemos triunfando ¡Damos Win! Descarga el app Regístrate Y apuesta en Winning Sportsbook Quema aromas Arandón de la carne No es fresca Las traerán Del sitio fritos Tienen una pistola De fuego La carne fresca De Wendy's Tiene un sabor Insuperable Solo Wendy's Puede decir esto Recuerda Este es el mes De cambiarte a claro Con mejor señal Y mejores ofertas Porque te llevas Un iPhone 15 5G Regalado Sin trading Con tres meses Gratis en el plan Añad internet Para tu casa Y pagamos Tu smartphone De la competencia 2024 2024 Este verano Por Telemundo Las pastas de Subway Pide nuevamente a Marcos Pizza Todo el mundo sabe Que George Con 10 está probado Tanto aquí Como en Estados Unidos Y en FIBA También Así que Que es lo que le hace falta A los gigantes De Carolina A los campeones Defensores Que le lleguen Sus piezas Y que cuadren Saben que ellos Comenzaron un partido Aquí sumamente reñido En la inauguración Le faltaban piezas Pero en eso Todos los ajustes Y sabes lo que me gusta Que están utilizando Jugadores del banco Y eso Lo mejor que tú puedes Tener como equipo Es tener esos jugadores Sexto y séptimo hombre Que te produzcan Sin duda Elo ¿Qué tienen que hacer Para ganar hoy Y mandar A las fanaticadas Del Calentón Contenta a su casa? Definitivamente Tienen que empezar A jugar Inside Out Básquetbol Están enamorados De la línea de tres Creo que Lo que es Jomar Queen Cook Y compañía En el último partido Hicieron mucho En la línea de tres puntos Tienen que aprender A jugar Inside Out Básquetbol Aprendernos Ellos saben hacerlo Sino que Integrarlo A su filosofía Inside Out Básquetbol Y luego que empezamos A jugar Inside Out Básquetbol Ir a la línea de tres A anotar triple Para conseguir mejores victorias Bueno Ahí están las claves De Xiaomi Y de Elo Hasta aquí esta transmisión Muchas gracias Por estar con nosotros Nuevamente en Todos Básquet Seguiremos Y nos vemos El próximo viernes A las siete y media De la noche Donde te llevaremos Lo mejor De lo mejor Del baloncesto Superior Nacional Porque esta liga Está comenzando Esta temporada Está comenzando Y damas y caballeros Se pone mejor Y usted Tiene que estar con nosotros Ya lo sabe El próximo viernes A las siete y media De la noche Todo BSN Recuerde Lo próximo Usted no se puede despegar Porque lo próximo Por aquí mismo No cambie el canal Lo próximo El partido Entre los osos De Manatí Y los campeones Defensores Gigantes De Carolina ¿Está bien? ¿Está bien? Está emocionado Por el juego Lo próximo Los osos Frente a los gigantes No se despeguen Esta es La liga Más Dura ¡Gracias! Estás viendo Punto 2 Tu otro mundo El siguiente evento Es una producción Del Baloncesto Superior Nacional Todos los derechos Reservados Del Baloncesto Desde la ciudad De gigantes La cuna Del astro boricua Roberto Clemente La ciudad De Carolina La acción Del Baloncesto Superior Nacional La liga Más dura En esta temporada 2024 La acción Se mueve Nuevamente A Carolina Hoy Los locales Gigantes Los caras Campeones De Puerto Rico Reciben La visita De los Osos De Manatí Para una Jornada Que promete Muchísimas emociones Y usted Y usted Tiene que ser parte De esto A través De Telemundo Y Punto 2 Esta es la acción Del Baloncesto Jugando a la vida Jugando a la vida Estos primeros juegos Dos ocupan No están jugando No están jugando No están jugando No están jugando muy buena ¿Qué plan para el juego de esta noche Doble dígito? Y esta noche Y tiene mucha experiencia Y tiene mucha experiencia en este escenario Pero va a estar con nosotros Las pasadas dos temporadas Han hecho un trabajo fenomenal Bayamón Que siempre está compitiendo Por el campeonato Guaynabo Con la adquisición De Ronda Hollis Así que son varios Muchos equipos Que se han preparado Muy bien Que tenemos las manos llenas No hay juegos fáciles Por decirlo así Noches fáciles Equipos como que Todo el mundo lo dan Fuera del papel Cagua Son un equipo Que tienen tres refuerzos Así que va a ser Una temporada bien difícil Y el objetivo Sigue siempre el mismo La primera parte Es clasificar Llegar saludable A los playoff Es lo más importante Luego en la serie Pues vamos serie a serie Tratando de seguir avanzando ¿Verdad? Y al final del día El objetivo es el mismo Tratar de ganar nuevamente Así que Pero tenemos que coger Paso a paso No podemos pensar hoy En el campeonato Si no pensamos En la primera parte Que es clasificar Escucharon las expresiones Del dirigente Carlos González De Los Gigantes De Carolina Nosotros ahora Vamos a una pausa Y regresamos con más Del PTN La liga más dura Este sábado Se enciende la cancha Con la intensidad Del baloncesto Superior Nacional En el partido Santeros de Aguada Versus Indios de Mayagüez En sábados de BCN Mónete hoy en journey.com Exclusivo en las estaciones Móvil participantes Por 30 años El mundo Para que te pegues Trabaja a mejor temperatura El motor 99.9 Tiene la base Continúa Y Chilis Juntémonos a chiliar Y con el auspicio De Claro La red más poderosa Church's Chicken Siempre regreso a ti Supermercados selectos Más artículos Al mejor precio Windy's Real como tú Winning Sportsbook En Puerto Rico Tamo Winning Penfed Excelentes intereses Para todos ICPR Junior College El éxito Lleva tu nombre Trabájalo Subway Y el conspicio De Berrios Gillette Walmart Oriental Nissan Rogue Texaco Burger King Popular Degree Y McDonald's Ya estamos De vuelta En el Calentón Aunque donde estamos Miguel Alías Un poquito de frío Pero estamos listos Aquí no hay Calentón Nada acá arriba Nada acá arriba No hay mucho Calentón Pero Ahí estamos viendo Una de las figuras Principales De este equipo De Carolina Que obviamente Viene de una Derrota Que tan importante Miguel Alí Para este tipo De jugador Que ha vivido De todo En su trayectoria Como jugador En un momento Donde este equipo De Carolina Tenía la proyección De estar mucho más arriba Ahora tener Que venir Desde abajo Aunque reconociendo Que todavía faltan Piezas importantes Por llegar a este equipo Definitivo Y una de ellas No tenía que tratar De bloquear Algún balón Esa estabilidad Ya llegó Poco a poco Se está integrando Pero entonces Le falta La pieza importante De que todo el mundo Que todo el mundo Habla El MVP De la final Tremont Waters Se habla mucho De que esta liga Es una liga Precisamente De armadores Cuando hablamos De la importancia De Tremont Waters Es obvia Para este equipo De Carolina Lo vemos también En Bayamón Con Regelito Rodríguez En el caso De los Osos De Manati Es una situación También parecida Porque esperan Obviamente La llegada De Jordan Howard Pero A día de hoy Lo más que están Adoleciendo Es sobre todo Ese juego En la pintura Donde Chris Ortiz Por ejemplo En el pasado partido Se tuvo que sacrificar Para jugar En la posición De centro Ante la baja De Tyler Davis Que hoy Es muy poco probable Que también Lo veamos en cancha Sí Tyler Davis Verdad No sabemos Que es lo que pasa No creo que esté En cancha En el día de hoy Tienen a Cleon Payne Tienen a José Guitián También Pero como bien mencionan No tienen esa presencia En la pintura Que le dé muchos minutos Alrededor de 30 minutos Que le dé esa calidad Para intimidar Entonces En esas rotaciones De ellos Las rotaciones defensivas Pues no son el mejor Equipo defensivo Están casi casi Verdad Al final Y lo mismo pasa En la ofensiva Como bien mencionaste Una liga de gares La importancia De tener un guard Como Jordan Howard El equipo de Manatí Está número uno En puntos anotados Pero curiosamente Está décimo Y ahí vemos A Jonathan García Correcto Y ahí es que estamos viendo Precisamente hablando De armadores A Jonathan García Recibiendo la sortija De campeón Miguel Ali Que sensación impresionante Para Jonathan Un veterano Que ya también Había sido campeón En el pasado Pero llegando A ese equipo De Carolina Recibiendo Esa sortija Un gran reconocimiento Para un veterano De mil campañas Y ahora Para George El hombre Del que muchos dicen Es el jugador Nativo Más importante O más Con más talento De esta liga Por las cosas Que hace Defensiva y ofensivamente En cancha Exactamente Y normalmente Ahora mismo Están trayendo Muchos gares Y en el pasado Se traía mucho centro Cuando tú tienes Un centro Y un point guard natural Que no tienes que Traer un refuerzo En esa posición Es un super plus Para cualquier equipo Y obviamente Pues el equipo De Carolina Tiene esas dos bases Bien cubiertas Con George Condit Y con Tremont Waters Hablábamos anteriormente De lo que le aporta Condit ¿No? A este equipo Es Son dos equipos En uno Básicamente De lo que tiene Carolina Cuando llegue todo el mundo Este equipo de Carolina Va a volver a optar Por lo más alto Sí Definitivamente Y lo increíble es Que ellos no tuvieron Un buen arranque Tampoco el año pasado Pero cliquearon En el momento correcto Justamente cuando Lo necesitaban Y por eso fue Que quedaron campeones Y hablamos de De jugadores Que le faltan a ellos Luis El equipo de Manatí Le falta Jordan Howard Le falta Alex Morales Y Tom Thompson Son tres jugadores De impacto Jivan Jackson También Va a ser bien interesante Que va a ser el equipo De Manatí ¿Verdad? Con tantos jugadores Y ahí sí que van a tener Dos equipos en uno Vamos a ver ¿Verdad? Como se van a lograr ¿Verdad? Consagrar Los cuadros titulares Ahora comenzamos Con los osos de Manatí Jordan Walker Isaac Sosa Sheldon Mack En la posición de alero Chris Ortiz De delantero fuerte Y Fion Ben Arrancando en la posición De centro Como era de esperarse Y no tuvo muchos minutos Hace unos días Contraresivo Ahora Vemos al equipo De los gigantes De Carolina Los campeones nacionales Con Quinn Cook Y Omar Cruz Alexander Franklin Scotty James El prácticamente recién llegado Y George Condit También recién llegado Pero con mucha historia En este equipo En la posición de centro El querendón de la casa Ya vimos como recibió Su sortija de campeón El juego de hoy Es sumamente importante Para ambos Ahí vemos a los árbitros Que ese día Con 18 años de experiencia En el BCN Henry Sevilla Con 7 años de experiencia Y el más joven Javier Ruiz Con 3 años De experiencia La liga Más dura Cumpliendo 94 años Miguel Ali Para ti que fuiste Parte crucial Del desarrollo De esta liga Por muchísimos años Cuéntanos Cómo también te sientes En ese sentido De ver Cómo la liga ha evolucionado En todos los aspectos Del juego Definitivamente Para mí Especialmente En mi último año Ver los cambios Que recibió el BCN Los diferentes presidentes Que tuvo Mientras yo estuve jugando Y ahora ver Estos últimos 5 años Lo que ha pasado Cómo se ha mercadeado La liga Completamente diferente Obviamente gracias a las redes sociales Gracias a la entrada De nuevos dueños Lo que está pasando En nuestra liga Es un momento Es un momento histórico Donde ahora los jugadores También tienen más libertades Y los dueños También están siendo Mucho más flexibles Con los jugadores Porque saben también La importancia Que un jugador Tiene para su franquicia Hablando De Esta temporada Hay nuevo formato También ¿Cuánto cambia eso? La proyección De equipos Como Carolina En el sentido De que el año pasado Tuvieron ese arranque Negativo Como tú bien mencionabas Pero ahora también Hay mucha urgencia Con los equipos Que también están Compartiendo esa sección Sí Es bien fuerte Oye En el BCN No hay No hay juego fácil No hay juego fácil Obviamente Uno que otro juego Pues Los equipos No están Cliqueando Como se supone Pero uno tiene que estar Alerta Todo el tiempo Todo el tiempo Mira Mira el ejemplo Del año pasado El equipo de Ponce En nueva victoria Al final Para poder entonces Meterse en ese juego Decisivo contra Mayagüe O sea Ese es el perfecto ejemplo Y ahora mismo Ponce arrancando 0 y 2 No jugando de la manera Correcta Lo importante es que Tienen todavía Trente y pico de juegos Para poder este Verdad Enderezar ese barco Y Y como te dijimos Ahorita El equipo de Carolina No tuvo un buen comienzo El año pasado Cliquearon cuando tenían Que cliquear Verdad Por los jugadores que tenían Obviamente Carlos Leo Excelente coche Y ahí por poco Brincamos Ahí por poco Se nos va el corazón Por más veces Que vengamos acá Carolina No hay forma De acostumbrarse Al bombazo Que marque el arranque Del partido Es parte de la cultura Que ya se ha formado En Carolina Y que bueno Que Carolina Haya primero que nada Vuelto Al BCN Y que lo haya hecho De la forma Que lo hizo La temporada pasada Por otra parte También muy positivo El retorno De Manatí El año pasado Fue una temporada Obviamente de transición Una temporada Muy atípica De aprendizaje También Para la gerencia Y para los propios jugadores Pero en este caso Me parece que Manatí Presenta un equipo Que es contendor serio A lo que es el campeonato nacional Y cuando lleguen Esas piezas Va a ser bien interesante Como te mencioné Lo que vaya a pasar Algo que necesita Manatí En la estabilidad Te estaba hablando De que Están número uno En ofensiva Pero Algo bien importante Están número diez En asistencia Están apostando demasiado Para el juego individual ¿Y por qué están apostando Al juego individual? Porque tienen Mucha ofensiva ¿Qué pasa? Que hay un jugador Que penetra Hay mucho miedo De meterse a ayudar En esas penetraciones Porque esos pases extras Con tantos tiradores Y tantos jugadores ofensivos Pueden convertirse En dos y tres puntos Es un poco atípico Que estén primero en ofensiva Y estén número diez En asistencia Pero es porque Es un equipo Que apuesta mucho A ese individualismo Ahí veíamos anteriormente Precisamente Iván Ríos El técnico Del equipo De los Osos de Manatí Que tiene la encomienda Y en esta temporada Sobre todo Más presión incluso Porque va a tener El talento Que no tuvo La temporada pasada Oye Y muchas personas Dicen Que cuando pasa eso Un sweet problem Un problema dulce Pero créeme Que eso no es Un problema dulce O sea Es un problema Es un problema Definitivamente Un problema Tener tanto jugador Bueno En tantas Posiciones diferentes Por eso es que Es que va a ser Bien interesante Y no solamente Va a ser ¿Verdad? Es responsabilidad Iván El staff que tiene Un tremendo staff Y obviamente Acompañado también De Flor como Gerente general Bien interesante Lo que va a pasar También veíamos A Carlitos González Que decir De Carlos González Ha ganado En prácticamente Todos los lugares A los que ha ido El año pasado No pensábamos Que íbamos a ver A este equipo De Carolina Hasta donde terminó Pero es parte Del crecimiento También como dirigente De una figura Como Carlos González Que sin lugar a duda Le ha dado brillo Le ha dado Mucho al baloncesto Y ha sido Recompensado Por la selección Nacional de Puerto Rico También como asistente De Nelson Colón Sí, lo que hizo El año pasado Fue increíble Y tuvo que ajustar Muchas veces Muchas veces Hasta que encontró ¿Verdad? Ese equipo Que le dio Que le dio ese campeonato Ya está Prácticamente todo listo Miguel Ali Ahí está Yeset Díaz Ahí está Condit Ahí está Penn Balón al aire Y arranca Esto que es el deporte Más emocionante En Puerto Rico El baloncesto Superior Nacional La primera posición Complicada Para los dos equipos Finalmente fue Carolina El que lleva El balón fuera Así que el equipo De los Osos de Manatiba A controlar La golpe Para el primer ataque De la noche Acá está John Walker Cruzando ya la línea Que divide en dos El tabloncillo Del Guillermo Angulo De Carolina En el Calentón La tiene Sosa Sobre la marca De Yomar Sigue Sosa Se detiene Suelta El jumper Canas Lo de los Osos Y es cortesía De Isaac Sosa Muy buenas noticias Para Sosa Que solamente está promediendo Diez puntos No es lo que estamos Acostumbrados de él Pero esos primeros dos puntos Le pueden dar confianza Para el resto del partido Y demostrando algo De los que Los que hemos visto A Sosa durante muchos años Sabe hacer Mientras aquí vemos Que Franklin Corre con el balón Turnover El primero del partido Es para Carolina Que mucha gente dice Isaac Sosa Es un gran tirador Sí Pero no es solamente eso Sabe poner el balón En el piso Y atacar de diferentes maneras Sabe poner el balón En el piso Y sabe también utilizar su cuerpo Como hizo en ese último En esa última jugada Aquí va la especialidad De la casa Soltó de bien lejos Se quedó un poco corto El rebote De Story James Jugando ahora para Quinn Cook Se detiene Von Condit Ahora Franklin Va de tres No piso ese balón Rebote Le cayó en las manos A James Suelta Cook De tres Y se va de tres Con un paso de Quinn Cook Excelente rebote Esa es una de las cosas Más importantes En esos rebotes ofensivos Encontrar esa línea de tres Siempre va a haber un jugador Flotando por ahí Ahora encuentran a Quinn Cook Walker Atacando por el lane Hay jugada cantada Y falta personal Va a ser lateral Por parte de Carolina Son solamente Diez rebotes ofensivos Que está promediando Carolina Durante la fase regular En estos primeros partidos Empezar así Con un rebote ofensivo Y encontrar a Quinn Cook Desde la línea de tres Esa es la estabilidad Que le da Condit Y también James Y de hecho fue de Cody James Sí Esa gestión Con un poquito de suerte Aquí no hubo suerte Se la llevó Franklin La va a poner Canasto En transición Para los gigantes Excelente defensa Y anticipación De parte de Alex Franklin Que solamente está promediando Tres puntos Ocho puntos Por juego Y comenzar con dos puntitos Así es refrescante ¿De dónde sacaste esa Sheldon? Que me guarda en el molde Porque no la vi venir Sheldon Mack Haciendo magia Tempranito Y dejándole un recadito También a su ex fanaticada A su ex fanaticada La tenía guardada esa No, y lo va a hacer Toda la noche Es una cancha Que él conoce bastante bien Y ese sí que se goza Cuando le gritan Y que sabe anotar De una y mil maneras Este señor A buscar la jugada de tres Y la consiguió Se empata El primer cuarto A cinco puntos Cuando restan ocho minutos Y tres segundos de acción Aquí está Condit Y Omar Buena entrega para George Ahí está el duelo de gigantes Antepen le dijo Que no, papá Por ahí no, papá Le dijo Cleon La mantiene Carolina Pero con siete para tirar Scotty Para Condit Con que bueno Torne a una mano Se va arriba Carolina Oye, salió el de oro Yo creo que ese pase Era para el que estaba En la línea Yo también Yo también Corta Condit Se la quitó Y termina con el donquero Dos puntos de Condit Correcto Creo que era Yomar El que estaba En el otro lado Aquí está Chris Ortiz Sheldon Peligro a la vista Siempre que tenga el balón Solto de tres Hasta cuando no las mete Asusta Se la lleva ahora Carolina La tiene Yomar La antorcha Jugando con Condit Ahora Skook Atacando Queen Le va todo el mundo Atrás Muy fácil El canasto Vale dos Excelente penetración Deja a su jugador En su espalda Y aprovecha para atacar Con los dos puntos Y era lo que habíamos mencionado En la antesala Miguel Ali Cuando vemos a Walker Intentar de tres y fallar Es la displicencia defensiva Que a veces presenta Este equipo de Manatín Sí, definitivamente Y ahí vemos a Cook El rebote en manos De Walker Se la lleva Sheldon Buen pase La pintura No, parecía que era bueno O fue buena la intención Pero no pudo Manejar ese balón Cleon Penn Y rápido vemos El impacto de Condit El hedge que hace Un hedge completo Casi hasta mitad de cancha Asegurándose entonces Una buena rotación abajo Que no puede entonces Cleon Penn con el pase 9-5 Domina en los gigantes Aquí está Scotty Que mató la liga china Y Omar Para Scotty Los primeros dos De Scotty James Bien ágil Bien ágil Y ahora pide tiempo El equipo de Manatín Bien ágil Scotty James Primero Haciendo esas cortinas Roleando ¿Verdad? Para esa área Del tiro libre Es la segunda vez Que lo hace Ahora termina con dos puntos En la anterior Termina con el asistencia Muy ágil Bien movible Y en el lado defensivo Switchea Para entonces Él quedarse con Sheldon Mack Obligándolo a tirar Desde afuera Y fallando Y ha sido La constante Para ese equipo de Carolina Buscar Ese ataque Por el lane Sobre todo Porque deja Esos espacios El equipo de Manatín El equipo de Manatín Lo habíamos mencionado En la antesala Este equipo de Manatín Sabe anotar el balón Va a tener espacio Va a tener oportunidades El problema Es por cuánto tiempo Van a poder Hacer paradas importantes A medida que el juego Se vaya poniendo Más físico O incluso Porque por el momento No lo hemos visto Ahí vemos Otra vez El ataque Desde la bomba Por parte de Cruz A la pintura Para Condit Retando a Penn Y a pesar De la buena defensa De Cleon No hay nadie Para buscar ese balón Le cae nuevamente A Scotty James Y vemos la jugada Scotty Cruzado el pase Buscaba a Franklin En la esquina Y quien encontró Fue a Condit Cortando hacia el aro Ese short roll Es la segunda vez Que lo hace Scotty James Es la especialista En eso Dándole una flexibilidad Porque puede pensar Que a lo mejor Condit Está completamente abajo Pero En ese short roll Que está en el área De tiro libre Le da demasiadas opciones Puede atacar Puede encontrar El lado contrario Y si no hace Una buena rotación defensiva Te va a hacer pagar Uno de los jugadores Claves Para ese balance Defensivo Del equipo De los Osos de Manatí Definitivamente Lo es Chris Ortiz Un jugador Que le ha dado Otra dimensión También a la selección Nacional Hacía tiempo No veíamos Un jugador Que se estableciera En esa posición De delantero fuerte Por las cosas Que puede hacer Tanto ofensiva Como defensivamente Cuando tú anotas Desde los tres niveles O sea Cerca del canasto John Pacorta A media distancia A media distancia Desde el tiro de tres Eres una amenaza Todo momento Y Chris las tiene las tres No solamente anotas Abajo del canasto Sino que postea Muchos de los jugadores Que dan dos problemas De mismatch Ahí está Jordan Walker Que tiene que aparecer Todavía no lo ha hecho En el partido Para los Osos de Manatí No tuvo tampoco Un buen partido Ante el equipo De los Capitanes de Arecibo Aunque hay que ser Sinceros Nadie de Manatí Tuvo un gran partido Contra los Capitanes Aquí está Chris Precisamente recibiendo Tapón de Franklin Recupera a Sheldon La flotadora Carastazo de Sheldon Pero es lo difícil Que dan o tal Cuando tiene a Franklin Tiene a Scotty James Y tiene a Condit Debajo del palo Aquí están los gigantes Nuevamente la ofensiva Manejando la pelota Quinn Cook Ahora es Scotty Entregando para Condit En la bomba No pudo ser el ganchito O la flotadora Más bien Se la llevan los Osos Sheldon Las quiere todas Aquí recibe Falta personal De George Condit No se metió Completamente No pudo deslizar Bien los pies Termina con la falta personal Condit Es Para mí Uno de los jugadores Más impresionantes En esa posición De centro Que ha dado el país Hace mucho tiempo Miguel Ali Hace tiempo No veíamos un jugador Con esa polivalencia La capacidad De hacer tantas cosas En cancha Lo que hizo Lo que vimos el año pasado En esas finales Se grabó Se convirtió En un jugador Completamente diferente Que no habíamos visto Puente aéreo Sensacional La culmina La culmina Cody James Pero quiero ir más atrás La jugada empieza Con una flotadora Que se queda corta De Walker Por la presencia Precisamente De Condit En esa pintura Exactamente No va a terminar No va a terminar siempre Con el block Pero va a desviar Bastantes tiros Walker a contestar De bien lejos No pudo ser Todavía no ha podido Walker meterse En el partido Y para que Manatín tenga opciones Tiene que ser un jugador Terminal En ese tipo de jugadas James Se vale 3 Bombazo De Scotty James Bienvenido Scotty James A Call of Duty Home Se está graduando Hasta ahora En este primer parcial Tuvo 12 puntos El pasado partido Pero era su primero Acabado de llegar Ahora vemos Al Scotty James Que estamos acostumbrados Atacando Sheldon Bueno Es impresionante Un show Lo de Sheldon Man Y te estaba mencionando Acá fuera del aire Como la pintura Está completamente llena Cuando Sheldon Man Tiene el balón Y anotar de esa forma Es extraordinario Y esa también Es difícil Gran canasto En Step Away De Queen Cook El ex-NBista Le da ventaja 18-19 A los gigantes La tiene Chris Ortiz Ahora Sosa Presión por parte de Yomar Buena cortina de Cleon Dejó atrás a todo Sosa Muy fácil El canasto Vale 2 Ese pequeño G-Citation Que hace Sosa En ese pick and roll Como siempre va a pensar Que va a tirar Desde el área de 3 O una jumpa A media distancia Termina entonces Con la penetración Bueno Cook Intentó hacer algo De magia aquí Pero no le salió Terno Verde los gigantes 18-11 Hay TV Time Regresamos Con la liga más dura El baloncesto Superior Nacional Por 30 años La energía que hay en una sonrisa Esa es la energía Que llevamos a tu hogar Windmar Home Energía de la buena Primera pregunta Con Rafael Lenín López Y el análisis de Tomás Rivera Chatz Y Alejandro García Padilla Primera pregunta Lunes a viernes a las 5 y media Por Telemundo Tu canal siempre A un nuevo pasaporte De turismo interno Nos vamos de road trip Lleva tu aventura A otro nivel Con tu pasaporte A la aventura Consígueme en VoyTuristeando.com Yo estoy ready ¿Y tú? Hay que muchos carros lindos Esto me asusta Disimula que no notan Que nos gusta Y si en la calle No choca algún despistado Pues pa' eso Hay que irse bien asegurado Ya me orienté De aquí me voy Con el seguro Que quiera Seguro múltiple Pa' mi guagua nueva Imagínate Si no nos tuviera De aquí nos vamos bien Asegurado Ya sea en un carro nuevo O un no usado Y yo con el mejor Me aseguré Seguro múltiple Pa' mi nuevo bebé Se llama Brava 99.9 Tiene la base más pura Trabaja a mejor temperatura El motor 99.9 Tiene la base más pura Trabaja a mejor temperatura El motor Brava Lubricant Brava Calidad mundial Brava Estás listo para desafiar Tus límites Y explorar los lugares Más exóticos de Turquía Llega a Telemundo El reality show Más épico De la televisión hispana Acompáñanos En una aventura Que pondrá a prueba Todas tus habilidades Vive la adrenalina De la competencia Y la oportunidad De ganar 200.000 dólares Inscríbete ahora En telemundo Punto com Y prepárate Para una experiencia Que podría cambiar tu vida Como ninguna otra Cuando la energía De Planet Fitness Te llega La pequeña venta De cupcakes Se convierte En todo un show De repostería Encuentra tu gran energía Desde solo 10 dólares al mes Entrena en nuestros Clubes limpios Y espaciosos Con gran variedad De equipos Matrículate hoy Y encuentra tu gran energía En Planet Fitness De vuelta Al Calentón En Carolina Los Gigantes Dominando 18-11 Miguel Alí Este primer cuarto La realidad es que Entre Quentin Cook Y obviamente Lo que ha sido La figura de Scottie James Ese que ven en pantalla Han cargado La ofensiva De Los Gigantes Ahora yo te pregunto Todos en Carolina Saben Lo que hizo El año pasado Mike Scott El papel fundamental Que tuvo para el campeonato Pero ahí entra otro problema Otro dolor de cabeza Para la gerencia de Carolina Si James sigue jugando De esta forma Y llega Scott ¿Cuál va a ser la decisión? Van a estar todos los equipos Salivando A ver si suelta A uno de los dos A uno de los dos Exactamente Específicamente a Scott 4-4 4-4 No ha fallado Un tiro todavía Acá la tiene Chris Ortiz Walker Buscando a Sheldon Pero no lo consigue Tiene que ir con Chris Que ahora sí Consigue a Sheldon Lo marca James Bonito ese duelo Suelta Sheldon Ese vale tres Bombazo enorme De Sheldon Es un anotador especial Va a buscar la manera Y siempre termina Obviamente liderando La liga Con 30 puntos por juego Y vemos a los dos equipos Yéndose al toma y dame Ahora desde la línea De los tres puntos Franklin Buscaba a Scott Que recuperó un balón Que parecía imposible Ataque Se queda corto Vamos a ver El balón Me parece que la votó George Conde Y efectivamente Hay balón Para los osos Es de la Y de las Pocas Posesiones Donde Manatee Ha lucido bien Defensivamente Primero porque Mete el balón O corta el balón O la trayectoria En el primer pase Que iba a recibir James precisamente Sí Verdad Ahí vemos el triple De James Muy eficiente De la línea de tres puntos En esta otra posesión Pues Alex Franklin Se tardó demasiado Y nadie estaba cortando Para verdad Ayudarlo Una vez que paró el balón Se queda demasiado tiempo Con la bola Un shortlock Verdad Tirando con un segundo casi Y no pueden anotarlo Y creo que Bimbo Carmona Le dijo lo mismo A Alexander Franklin Cuando llegó al banco Palón para Isaac Que soltó bien incómodo Quedaban siete segundos En el reloj de tiro Quizá por eso Se apresuró un poco Acá está Quinn Cook Palón atrás Para Yomar La entorcha Suelta de tres Se vale tres Yomar Cruz Se anota en la lista De anotadores El partido Yomar lo que necesita Es ni un pie de distancia Algunas pulgadas Y termina con el triple Y aquí el que terminó enorme Fue Cleon Penn En el remate Luego de una gran sesión Defensiva de George Conde Entró a cancha Yomar Cruz Arriba el balón O más bien Jesús Cruz Por el equipo De Carolina Ya estaba Yomar Aquí está Isaac Atacando Y hay jugada cantada Falta lateral Fue de Yomar Vemos la repetición De la jugada anterior Catch and shoot Por parte de Yomar Cruz La especialidad De la casa Miguel Alín Definición de Catch and shoot Y ahí la jugada Defensiva de Conde Que aunque no llega A propinar el tapón Desvía bastante Lo que es ese tiro Por parte de Sheldon Mack Y Cleon Culmina Y vemos como Scott James Estaba ahí en la ayuda Cuando tiene Sheldon Mack El balón Y eso es lo que está pasando Saben que está liderando La liga en anotaciones Tienen que estar ahí Cerrando esa pintura Para él Porque si Si limitan Y eso pasó en el juego De Santuís Si limitan a Sheldon Mack A 20 puntos Es una noche buena Defensivamente Irónicamente Correcto De hecho pasó Anoche En Mayagüez Perdón En Guaynabo Mayagüez limitó a 16 A Jason Page Que había anotado Sobre 30 puntos En los primeros partidos De la temporada Siguen siendo buenos 16 puntos Pero cuando consideras Lo que había hecho Hasta ese momento Jason Page Es un gran trabajo De los indios Colectivamente Y sobre todo De Jorge Matos Que estuvo En esa parte final Tratando de minimizar El daño De Jason Y si lo hace De esa forma Como pasó En Santuís Y como pasó anoche En Mayagüez En Guaynabo Siempre vas a tener Una opción A ganar Cuando limita Al mejor anotador Del otro equipo A 14 puntos 15 puntos menos Taco Maker En Taco Maker Cocinamos fresco De verdad Les informa Que consiguió El primero Chris Ortiz En la línea Entra David Vueltas Ahora Salió Yol Condi Salió Yomar Consiguió Los dos Chris También entra cancha Por Manatí Joseph Soto Hizo lo propio José Huitián Que está de hecho En la posición De centro Que era lo que había Mencionado Miguel Ali No tiene mucho más El equipo de Manatí En esa posición De centro Incluso Con Huitián No es un centro Natural Aquí por poco Cortan el balón Los Osos Pero recuperó Cook Que hiciste Que hiciste Quinn De donde la sacaste Mago Canastazo Y falta personal Le cayó en las manos Que mejor que eso Que haga un pase malo Pero te cae en las manos Y un excelente tirador Obviamente Vemos la repetición Como recupera su propio Pase interceptado Y a la vez recibe la falta Hiteando Cook También Habíamos mencionado mucho Lo de James Pero ya Son los puntos 8 y 9 Para Cook En este primer parcial Primer parcial De bastante buena anotación Para Carolina 26 puntos Que pueden ser 27 ahora Con esta tirada libre Cuando quedan 28.8 segundos En acción Y obviamente Estamos en la cancha local De Carolina Que los canastos Van a sonar Más espectaculares Como quien dice Pero son solamente 5 puntos Y es porque el equipo De Manatí Es excelente Ofensivamente Tienen muchos Muchos anotadores Ahora mismo Ambos quintetos Tienen 9 puntos De Queen Cook Ambos quintetos Tienen un cuadro Que pueden switchar Prácticamente De la 1 a la 5 Va a ser bien interesante Como La estrategia defensiva Que usan Ambos quintetos Aquí la tiene Joseph Soto Cruciendo ya la línea Que divide en dos El tabloncillo Del Guillermo Angulo Sobre la marca De Jesús Jugando con Sosa Ahora Miss Match ahí Cris Ortiz Va a llegar a Huerta Sí señor Lo veíamos venir Lo llevó Hasta Con canastazo Por parte de Cris Ortiz Quedan 4 segundos Para culminar Huerta Se viene ¡Lájo! ¡Se vale 3! ¡Bombazo enorme De David Huertas El veterano Dice Que la ventaja De Carolina Se va a extender 30 por 23 Cuando ya Se van los primeros 10 minutos De acción En el Calentón Carolina Está ganando Vamos a una pausa Regresamos Ahora Con nuestra compañera Xiomara Ríos Nos encontramos Aquí con Iván El dirigente De los Osos De Maratí Iván Está en desventaja Por 7 chavos No es significativa Tú tienes las piezas De los tiradores En lo que te pudieras Encontrar un poco De desventaja Es en la pintura ¿Qué ajustes Estás haciendo? Bueno ahora Tenemos que trabajar Más en la pintura Como tú Vivian dices Bajarlos De los 30 puntos Porque son demasiados Es ir poco a poco Posesión tras posesión Y no desesperarnos Gracias Iván Éxito del resto Del partido Y nosotros Ahora tenemos Esta entrevista Fue presentada Por Lotería Electrónica Juega para que te pegues Lotería de Puerto Rico La suerte Se está buscando Yo soy Lotería Ahora vamos a una pausa Y continuamos Con más Del Balonceto Superior Nacional La Liga Más Dura Disfruta de la alegría De tener un solo pago Consolidando tus deudas Con un préstamo personal De la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental Ahora tienes hasta 90 días Para hacer el primer pago Llama al 787-418-2021 Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental La alternativa de todo un pueblo Brava Lubricant Calidad Mundial Y tus sábados son de chinchorreal Y tus domingos De playita y turistear Eres como yo Y como Filler Que sabe a lo de aquí Por 30 años Chilis Puerto Rico Ha sido tu punto de encuentro Cualquier excusa es válida Para visitarnos Disfrutamos tenerte cerca Eres parte del corillo Y queremos celebrarte Porque Chilis Eres tú Chilis 30 años de celebrarte a ti Te espirita Que el carro de tus sueños Te espera Móntate en la increíble Jeep Grand Cherokee Con bono de 4.000 La inigualable 4x4 Jeep Compass Desde 398 al mes La poderosa Ram 1500 Con un bono de 2.000 Arranca en tu Jeep Ram Red 4xE El único off-road híbrido Enchufable Aprovecha y no te duermas Con estas ofertas Que siempre hacemos Tu sueño realidad En tu dealer's Chrysler Dodge Jeep Y Ram Llegó el nuevo Grill Platter Al Pastor A Taco Maker Un burrito de jugosa Carne al Pastor Con queso rallado Papas fritas Y salsa BBQ Tostado a la plancha Acompañado de nachos Guacamole Y pico de gallo Grill Platter Al Pastor Por solo $7.99 Taco Maker Fresco de verdad Los boricuas Llevamos el juego En la sangre Y lo disfrutamos Al máximo Nos encanta gozar De nuestra bella Isla en familia La tradición Nos une Sin importar Generaciones Y gozamos Cada momento Como si fuera El último Con ustedes Celebramos en grande Y seguimos Gozando de la vida Lotería de Puerto Rico 90 años Haciendo sueños realidad Ahora que estoy en televisión A veces me tratan bien VIP Ey papá No tuve tiempo De llenar el tanque ¿Está bien? Supercopio Está cubierto Wow ¿Cómo estuvo Ustedes Señor Hernández Increíble Y te tengo que decir Gracias por el descuento Los clientes de T-Mobile Como usted Reciben una tarifa especial En todas las marcas de Hilton Sí, sí, claro T-Mobile En T-Mobile Todos somos VIP Presentamos Magenta Status Beneficios Premium De tus marcas favoritas Solo en T-Mobile Estás disfrutando De Punto 2 El siguiente juego Llega a ustedes Gracias a Telemundo Keralan Brava Sakató PH Chemicals Lotería Tradicional Lotería Electrónica Taco Maker Arby's Marcos Pizza Mobile Winmart Seguros Múltiples Palo Ready Rondon Q Con el auspicio de Liberty Ballers Compañía de Turismo Voy Turisteando Hyundai de Isabela Filler Granuts Camuy Cooperativa Supermercados Econo T-Mobile Cooperativa Oriental Primera Hora El Nuevo Día Deportes Salvador Colón Moulton San Patricio Netflix Six Car Rental You Save ABC Security Distrito T-Mobile Toro Verde Y Chiles Con dos segundos Para tirar Mag Pasó a Soto Que hiciste Joseph Ese vale tres Bombazo enorme Que mejor manera De empezar un segundo Cuarto Miguel Alí Y eso Y eso prácticamente Es un tiro gratis Cuando te queda un segundo Es sin presión Vamos a tirarla Porque esa es la única opción Con un jugador Por cinco o seis segundos Es una excelente defensa En la pintura Cris Ortiz Otro duelo Ante Huertas Buen pase arriba Para Wittian Que sabe tirar En esta Por poquito Pero no pudo ser Se ha caracterizado Toda su vida José Wittian Por ser un jugador alto Que sabe tirar de tres Y va a seguir jugando Porque Primero que Jugadores altos Que meten el balón Desde afuera Están siempre en demanda Y ese Es el tipo de jugador Que él Cortinas Cortas Para entonces Copiar Y tirar el tiro Y aquí Huertas Que parece que también Quiere seguir jugando Mucho más Produciendo de diferentes Facetas Ahora el veterano Consigue el ganazo Y la falta personal Hablamos un poco Sobre Huertas Tú lo enfrentaste Muchísimos años Y es uno de los jugadores Más completos Que ha tenido la historia De nuestro baloncesto Y Completos Míralo ahora Jugando la cuatro Intercambiando la tres Y la cuatro Con Jesús Cruz Gardeando La posición de cuatro A Chris Ortiz Y los jugadores Siempre lo he dicho Jugadores que meten El balón de afuera Y tienen el IQ Que tiene David Huerta Puede jugar dos Tres, cuatro años más Porque son inteligentes Cuidan su cuerpo Entrenan como se suponen Y respetan el juego Me parece que ha sido De las mejores contrataciones Que ha hecho Cualquier equipo En esta temporada Gran movimiento De Chris Ortiz Canastazo de nivel Internacional A corta ventajas Ahora de cinco La ventaja De Carolina Y Huertas A contestar rápido Se vale tres Bombazo de David Huertas Y ya lleva nueve Se está adaptando Excelentemente a ese error Aquí en Carolina Ya son nueve puntos Desde el banco Y cuando tú tienes nueve puntos Del banco De solamente un jugador Oye Te está dando Te está dando 500 opciones De cómo lo puedes usar Cuándo lo puedes traer Al partido Excelente de parte de él Y de los jugadores Porque están jugando Ahora mismo para él Saben que está caliente Pues vamos a seguir buscándolo Y de meter balones En el momento clave De eso sabe Huertas No solamente aquí en el BCN En la selección nacional De Puerto Rico Recordamos ese mundial Que tuvo Que fue sencillamente espectacular Wittian a contestar 3, 2, 1 No pudo ser El rebote en manos De Evander Ortiz Frente en la marca de Wittian Lo dejó atrás Le hizo un homenaje Pero falló al final Finalmente Pitan Falta personal Salió de oro Ahí Manatí Porque era jugada entonces De Faulival Sí Y muy feliz por Evander Yo sé que han venido Años bien fuertes Bien difíciles Un jugador que Que proyectó por mucho tiempo Primero con Fajardo Y luego se lesionó La rodilla Ha tenido excelente Arranque de temporada Promediando 10 puntos Por juego Saliendo del banco Dándole también Esas estabilidades Del banco Marcos Pisa Los Pisa Dovers Sabe Y sabe Que Evander Tiene muchísimo talento Que está marcando El primero Y que tú que lo conoces Muy bien Miguel Ali Cuando uno se desarrolla Con este tipo De jugador joven Que uno sirve Incluso como mentor Muchas veces En este caso Es un jugador Que en cualquier otro equipo Tuviera muchos más minutos Sí Y obviamente Al venir Verdad De unos años De inactividad Un año para él Que no lo coja Muy a pecho Si a veces no juega Porque tiene muchos Diferentes jugadores En esa posición Pero lo que ha hecho Lo ha hecho excelentemente Bien hasta ahora Y este es un año Para él Para reintegrarse Nuevamente Y lo está haciendo Excelente Aquí está Evander De hecho con Maura Pase de fantasía Para Huertas Aquí no pudo ser Lucha en el rebote Ojo Que gran gestión De Cruz Venía solito Evander Debajo del aro Pero nunca pudo hacerse Con el control De la pelota Finalmente Hay jugada cantada Y creo que es falta Precisamente de ese Que ven en pantalla Chris Ortiz Sobre la figura De Jesús Cruz Ha despegado de 10 Carolina Miguel Alí Que tiene Tiene un cuadro Ahora mismo Bastante rápido Y no le da Precaular a Chris Ponen el balón En juego rápido Huertas Ni el triple No lo tomó Prefiere Ahora con Jesús Que pasó a Maura Y perdió el balón Maura Se queda con ella Josias Al contraataque Ahora los Osos Pide calma Jugar sistema Manatí Sigue Soto Chris Chris Ataca Chris Finalmente Hay jugada cantada Falta lateral Del equipo De Carolina Y para que vean La importancia De Chris Ortiz Normalmente Los dirigentes Tienen la regla De no ayudar Desde la esquina Tienen a Guitián Que ha fallado Dos intentos Al canasto Desde el área De tres puntos Y muertas Sabiendo que Chris está caliente Y sabiendo que Guitián No está agiteando Desde afuera Se mete en esa ayuda Completa Y obliga entonces Que se vaya la bola Fuera de las líneas Sheldon Para Sosa Que entra a cancha Entregó ahora El triple De Soto No pudo ser Pero gran rebote De Guitián Chris Parecía que corría Y efectivamente Chris Esa no la puedes protestar Esa la vieron Hasta por radio Ternover De los Osos Muy bien Por la parte también De Maura Que se mete completo Identifica Vemos ahí como En ese giro Maura se mete Para la ayuda Se la encuentra Chris Ortiz Y provoca entonces Que corra con el balón Ahí jugada cantada Y falta ahora Ofensiva Me parece que es De Julián De Julián Torres Correcto Que entró recientemente Esta cancha Ya la sentía David Huertas Una vez más Y cuando uno está En esa situación Miguel Ali Tú que has estado En esa En esa situación Precisamente El aro parece Una palangana Se ve enorme Bueno El tiro anterior Tuviste Él ni siquiera Hice el motion Completo Del tiro de él Él cogió la bola Y la tiró rápido Luego del excelente Pase de Maura Pero si Y hay que aprovechar Esa noche Si tiene slums Esa noche Hay que aprovecharla Sheldon Teniendo problemas Para manejar la pelota Sheldon Contra todo el mundo Y ofensiva De Sheldon Muy bien En la gestión Evander Ortiz Precisamente Estaba justo Antes del semicírculo Es que Mira esta situación Mira el pase Mira todas las camisas Blancas que tiene Alrededor Sheldon O sea Es bien claro Lo que quiere hacer Carolina En el scouting report Como lo Como lo targetearon A él prácticamente Porque siempre Que él tiene el balón Hay Tres, cuatro Camisas blancas Es la pintura Esperando por él Y algo claro No Miguel Ali En esta situación Manatín necesita Una segunda O tercera voz Si Mientras aquí vemos A uno que Es hombre grande Y sabe hacer Muchas cosas también Como es Jesús Cruz Con la zurda Ese ganchito Canastazo de Jesús Lleva ahora La ventaja A doce Por parte De los gigantes De Carolina Hay tiempo Pero nos vamos a quedar Precisamente Me gusta que nos quedemos Ahora Miguel Ali Porque estábamos hablando Sobre Primero Lo que hizo Aquí Jesús El amague Se va por su lado Derecho El giro Dejando atrás a Mac Lo deja Rezagado Y con la zurda Fue tremendo Se puede jugar Ambos lados De la cancha Jugar diferentes posiciones Carguear diferentes posiciones En este momento No había tenido ¿Verdad? Intentos Alcanato Tras de notar Porque en realidad Pues dentro de David Vuelta Está teniendo una excelente noche Y los demás jugadores Estaban buscando a David ¿Qué pasa? En esa situación Y ahora Vemos ese juego de Aguada Mientras vemos Lo que viene Que será mañana A las ocho de la noche Aguada contra Mayagüez En el Palacio A través de Telemundo Tu canal Pues te estaba contando Luis que entonces Cuando tiene a un Jesús Cruz Jugando a la cuatro Que normalmente Lo que está haciendo Es pasando el balón En esa transición Un handoff O una cortina Lo acostumbra A la defensa A hacer eso Entonces cuando ataca Ataca desprevenidamente Vemos como Sheldon Max Se resbaló Y terminó Jesús Con la anotación Y hablábamos Precisamente también Sobre la poca Ayuda Que han tenido Jugadores como Sheldon Como el propio Chris Para que surja Una segunda o tercera Voz ofensiva Si, normalmente es Walker Lo que pasa es que Walker Pues no ha anotado En el día de hoy Y ha tenido intentos Pero ahora que entró a cancha Definitivamente va a buscar Verdad Sus puntos nuevamente Entra también Isaac Sosa Que empezó caliente Se enfrió un poco Eso vamos a ver ahora Con que vienen Los osos de Manate Tiene que pedir la pelota Tiene que ser agresivo Sin duda Un jugador refuerzo Es para que sea de impacto En la liga Miguel Y es un jugador Bien Tiene muchos cambios De velocidad Sabe llegar hasta abajo Y terminar En las penetraciones Bueno Y aquí hay una jugada Cantadubo Falta Pero ahora sí Llegó el TV Time Vamos a una pausa Y retornemos Con la liga Jamás dura El baloncesto Superior Nacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este sábado se enciende a la cancha Con la intensidad del baloncesto superior nacional En el partido Santeros de Aguada Versus Indios de Mayagüez En sábados de BCN Jeep A las 8 por Telemundo Entra en la órbita de la diversión Estamos de Puerto Rico y venimos Pégate a mi cho, 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 cho Raymond y sus amigos a las 8 por Telemundo Telemundo es un canal con tradición por más de 60 años Respondiendo al reclamo de información del país La más poderosa cobertura política Voto 2024 Solo en Telenoticias Conéctate a tu manera con la mejor tarifa de Liberty Free Faith Adquiere nuestro plan ilimitado desde 15 al mes Con llamadas, textos y data ilimitada Y acceso a nuestro 5G rápido y confiable En la red en que tú confías Liberty Free Faith Disfruta de la alegría de tener un solo pago Consolidando tus deudas Con un préstamo personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental Ahora tienes hasta 90 días para hacer el primer pago Llama al 787-418-2021 Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental La alternativa de todo un pueblo ¡Shh! ¡Te espinita! ¡Que el carro de tus sueños te espera! Móntate en la increíble Jeep Grand Cherokee con bono de 4.000 La inigualable 4x4 Jeep Compass desde 398 al mes La poderosa Ram 1500 con un bono de 2.000 Arranca en tu Jeep Wrangler 4xE El único off-road híbrido enchufable Aprovecha y no te duermas con estas ofertas Que siempre hacemos tu sueño realidad En tu Dillars Chrysler Dodge Jeep y Ram Brava Lubricants Calidad Mundial Llegó la Siciliana Marcos Pizza Tres líneas de sabor para complacer todos los gustos Disfruta la Siciliana de carne O prueba la frescura de la Siciliana de vegetales Ordena tu Siciliana favorita por solo $14.99 Marcos Pizza Los Pizza Lovers saben Llegó Journey Rewards en SpeedPay La aplicación de recompensas y pago en la bomba ¿Quieres 10 dólares en combustible gratis? Únete hoy en Journey.com Exclusivo en las estaciones móvil participantes Filler El snack oficial del baloncesto superior nacional Filler de la Comiste Presenta los últimos 5 minutos Dos de la primera mitad Específicamente 5'17 Con los osos a la ofensiva Jordan Walker Debo decir En el jumper a 18 pies Buen canasto Y por fin corazón Por fin aparece la figura de Walker Para los osos Sí, la van a necesitar Van a necesitar que despierte Excelente defensa de Maura Pero es mejor ofensiva de parte de Walker ¿Y qué tan positivo es en tu caso Miguel Ali? Cuando vemos a Huerta Soltando de 3 y fallando Tratar de como equipo visitante Que está perdiendo por 10 Mientras vemos a Sosa Los dos equipos ahora Al toma y dama intentando de 3 Tratar de que esa ventaja En la primera mitad Termine siendo de un dígito Sí, definitivo Definitivo De bajar esa ventaja De los 10 puntos Terminar en un buen ritmo ofensivo Jugando mejor Sí, definitivo Para entonces en ese tercer parcial Continuar con lo que Como terminaron Huertas aquí Intentó buscar En la esquina Ese paseo Ander Pero cortó bien Manatí Ahora haciendo mejores gestiones defensivas El equipo de los osos La tiene Jordan Bien arriba Entregando ahora para Chris Pase cruzado Que intentó hacer ahí Chris Ortiz Cortó fácil Huertas Se la lleva a los gigantes La tiene Van Der Para Cruz Amagó Prefiere internarse Qué bonito el movimiento Y otra vez con la zurda Papá Canastazo de Jesús Cruz Y yo dije Tiene que anotar Carolina Porque si no Carlos ya va a empezar A poner nuevamente A sus iniciadores Pero qué bueno Por parte de Carolina Que tus iniciadores No estén jugando Muchos minutos Y el banco Esté respondiendo De la manera que lo está haciendo Sheldon Eso es Ingardeable Bombazo enorme De Sheldon Con la mano en la cara Y no se puede hacer Mucho más Está teniendo Demasiado éxito Desde el área de tres puntos Ya entonces Tienen que cambiar A tratar de que penetre Y encontrar esa ayuda De parte de Carolina Aquí la tiene Jesús Al desquite Ante Sheldon Sigue Jesús Y clarita La falta ofensiva Por parte de Jesús Cruz Gran trabajo de Sheldon Le da una nueva posesión A Manatee Ahí vemos la repetición De la jugada anterior Cómo se va por línea de base Y la termina con la zurda Ese cambio de dirección Un lloro usted pequeño Y mira eso Mira esa defensa Excelente Pero pues Mejor anotador Y tienen que aportar A eso ahora O sea Está teniendo mucho éxito Desde el área de afuera Tienen que forzar Verdad que penetre Para que esa ayuda estén Por el otro lado Manatee Una buena parada defensiva Acerca en el juego Ahora nueve puntos Y hablando de la jugada De Jesús Cruz Cuando marca a Sheldon Había tenido que salirle A Chris Ortiz Que se había quedado Solo en la bomba Y regresa a tiempo Para marcar a Sheldon Habla de la versatilidad Defensiva de este jugador Aquí está Skori Que regresó Uy que hiciste Skori Fallaste solito Y también lo hizo Ivander Que luego comete falta Personal Contra Chris Ortiz La tuviste Era tuya Que hiciste Skori Y luego Que hiciste también Ivander Son oportunidades Que no regresan Verdad Esos dos puntitos Sumamente importantes Para parar Verdad Ese tren Que llevaba el equipo De Manatee Y por otro lado Vimos como Sheldon Mack penetró Verdad Porque tienen que tratar De hacer eso Este En este momento Falló solo No tuvo la ayuda Carolina Que normalmente Estaban teniendo En ese primer parcial Y hablabas de que pronto Iba a regresar Esa primera unidad Y aquí lo hace Por lo menos Yomar Cruz Junto a Quinn Cook Así que Cierra Carolina Con su cuadro titular Y eso es lo que normalmente Tú como coach quieres Pero Cuando pasa lo que pasó Que esa segunda unidad Te da tanto tiempo Y te da tanta oportunidad De descansar a los iniciadores Para que estén frescos En ese segunda En la segunda mitad Muy bien por el banco de Carolina Sí Usualmente se traen antes Sí Se traen con alrededor De cinco o seis minutos Exacto Pero lo que estaba haciendo Es verdad Esa segunda unidad De Carolina Fue tremendo Y hay que dejarlo así Te da oportunidad Nuevamente Y no es solamente Pensar en el juego de hoy Es pensar también En toda la temporada Larguísima Verdad Tan fuerte físicamente Que es el BCN Te da break De descansar Los más minutos Que puedan descansar Los iniciadores Eso es importante Aquí Yomar Hay jugada cantada Falta lateral Por parte del equipo De Manatí Pero independientemente Van a llevar a la línea A Yomar Porque es la quinta Colectiva En ese parcial Por parte de los Osos Y es Isaac Sosa La primera Luis Y qué mejor regalo De esa segunda unidad Para la primera unidad Que cuando Esa primera unidad Entra a cancha Ya esté en los bonos Y con un pequeño Parquetet Ya tú vas entonces Al tiro libre Atacas con otra mentalidad También Y con una libertad Que no te da quizás En otra situación de juego Definitivo Puede forzar El issue Un poquito más ¿Verdad? Porque En esa situación De Yomar Penetró para pasar Y cuando pasó Ahí fue que Cometen la falta ¿Verdad? Y salió de oro A pesar de que falló El primer tiro libre Sí, porque tampoco Tenía una visión Muy clara Para ese pase No era que Era un pase Para un hombre Solo en la esquina Y de hecho Falla los dos ¡Oh! Rebote de Condit Solito Cook 3, 2, 1 ¡Bum! ¡Se vale 3! El triple Para Cook Y le sale todo A Carolina Y te lo dije ahorita Rebote ofensivo Siempre tienes que buscar Esa área de 3 puntos Porque los tiradores Van a estar abiertos Normalmente Los otros jugadores Se van a correr Y dejan el tirador abierto Y eso es lo que vimos De Queen Cook Cleon tiró Un disparate Un disparate De Cleon Pen Buena defensa también De George Condit Acá la tiene Franklin Muy incómodo Buena presencia Por parte de Sheldon Y consiguió el espacio Como lo hizo Alexander Franklin Sensacional Del canasto Y a medida que vaya pasando La temporada Solamente estaba promediendo 3.8 puntos por juego A medida que vaya pasando La temporada Franklin va a seguir mejorando Aquí está Sheldon Back Sheldon Con problemas Errático el pase Muy fácil La lectura Como un Jugador de fútbol americano Por todo ese balón Allá Scotty James Un safety Y aquí otro Turnover Ahora es De los gigantes De Carolina No Una falta Y le recordamos Que ya en breve Llega El Carol Long Halt Time Carol Long Global Solution Creciendo juntos Viviendo en equilibrio Y ahí vemos la repetición Y ahí vemos la repetición Del bombazo De Cook Que pudo haber sido Un punto Desde el tiro libre Para Carolina Y terminaron siendo De tres Por la falta De agresividad En la gestión Del rebote Del equipo Del equipo Salieron Salieron de oro Salieron de oro Y eso es lo que te da George Condit Otra opción Para una segunda Oportunidad Acá la tiene Sheldon Omni presente En la ofensiva De los Osos Ahora entregando Con Sosa Isaac Lo doblaron Tiene problemas Pierde la pelota Y la pateó finalmente Jordan Walker Otra gran gestión Defensiva De los gigantes El calentón Poniendo presión Defensiva En este cierre Del segundo Estaban velando A Sosa Saliendo de la cortina ¿Qué pasa? Salió tan buena La defensa En ese momento Que obliga a Cleon Pena a hacer Un re-screen Luego del primer screen Y ahí lo trapean Sabiendo que queda Poco tiempo En el shot clock Terminan con una excelente defensa Y una violación Del reloj 9 a 7 Los turnovers Un poco más De Carolina Cook ¡Se vale 3! Soltando La escopeta Cook En este cierre Del segundo parcial Despega de 15 Ahora los gigantes A contestar Walker Y recibe Falta personal ¿Vale ser de Julián? Vimos Cleon Pense Queda un poquito Atrás Y eso Muy bien Por parte de Carolina Poner a Cleon Pense En situación De pick and roll Porque a lo mejor Puede ser que esté ahí En la ayuda Pero lo puedes vencer Con el dribble En esta situación Se quedó Completamente atrás Le da la oportunidad A Queen Cook Que viene de meter Un triple Anotar el otro Anotar 50 puntos En una primera mitad En este baloncesto No es fácil Miguel Ali Pero tampoco Manatí Está fuera del partido Todavía Recorta la ventaja 14 El equipo de los Osos ¿Qué tiene que pensar? Sobre todo Jugadores como Walker Que no han aparecido Pero que saben La importancia Que tienen en el partido Y no sé por qué No ha estado tan agresivo En el día de hoy A veces Tiene juego así No se sabe la razón Pero no está siendo Igual de agresivo Que ha sido En los primeros partidos Pero necesitan de él Vamos a ver Cómo va a venir En la segunda mitad Porque definitivamente Van a necesitar Sus puntos Aquí está Yomar Incomodísimo Buscando el contacto No lo consiguió Pero lo que sí consigue Es un canastazo Está en todas El equipo de Carolina Anotando en múltiples Facetas del juego 52-36 Quedando 20 segundos De acción Cruzado el pase Para Cris Ataca Cris Y ahí jugada Cantada Falta ofensiva Sí señor Gran trabajo Ahí por parte De Julián Torres Cogiendo esa falta Que no es fácil Delante un hombre Como Cris Ortiz Y vemos que quedó Un poco resentido En la juguera Oye Ortiz fue con Con todo Como un tren por ahí Y muy bien por Julián Que se metió en el medio A coger esa ofensiva Que no es fácil Ver un tren así De 6-9 Uh Parece que el codo Le llega a impactar En el rostro Y eso Eso es definición De sacrificar tu cuerpo Por tu equipo Son dos derrotas Al hilo De parte de ambos Quintetos Carolina Está mucho más intenso En el área defensiva Llenando los lanes Y en esa ayuda Y a eso Vimos ejemplo Ahora mismo De lo que hizo Julián Torres Sacrificar su cuerpo Por el equipo Porque dos No podemos perder hoy Y yo creo que Ese es un mérito grande También de Carolina Porque ya hemos visto Varias jugadas Como esta Eh Donde reciben Faltas ofensivas Pero sobre todo Porque el equipo De Carolina Está llegando a cortar Esas líneas de pase Cuando el jugador Que ataca No tiene Forma de sacar Ese balón De buscar Ese pase En la esquina Y cuando sobre todo No has podido Hitear el triple De la efectividad Que lo ha hecho Carolina Se hace complicado Luis Y como te dije Son Tan número 10 En la liga En asistencia O sea No están buscando No mueven mucho el balón Pueden a lo mejor Comenzar con la ofensiva Moviendo el balón Buscando un tirador Pero cuando vienen Esas penetraciones Esos pases No están llegando Va a haber una revisión Es la revisión De Hyundai De Isabela Vamos A la verduga La que no miente La revisión De Hyundai Tu mejor opción En la compra De un Hyundai Es Hyundai De Isabela Con el 787 551 5000 Y obviamente Era lo que mencionábamos Ese posible codo En el pecho Y en el rostro Por parte De Chris Ortiz Sobre la figura De Julián Torres Vemos De donde empieza La jugada Miguel Ali Increíble Luis O sea En esa repetición Se vio clarito La intensidad De Julián Está en un hedge Largo Porque luego De esa cortina Que le hacen a Walker Fueron 2 y 3 dribbles De parte de Walker Para entonces Encontrar a Chris Ortiz En el lado opuesto De la cancha Y Julián Hace el trabajo Se mantiene La decisión inicial Falta ofensiva El número 6 Posición para Carolina Eso se prepara En la pretemporada Y también tiene que ver Mucho con la química Que ya tiene un jugador Como Julián Con este equipo Con Carlos González El cuerpo técnico De este equipo Sí Definitivamente Y creo que fue Un jalón de oreja ¿Verdad? Luego de perder Esos últimos dos partidos Llegando a casa No podemos perder En casa Tenemos que proteger A toda costa Y vemos la intensidad De los jugadores De Carolina Como vinieron a jugar Defensa en el día de hoy Pero eso también Es con la entrada De Scottie James Con la entrada De George Conde Esa ayuda Tú como Gar Te sientes seguro De que esas ayudas Siempre van a estar ahí Quedan cinco Para acabar el segundo parcial Ataca Cook Dejó a todos atrás Y ahí Gol Tending En la jugada Sí señor Que hagan esto De Cook Queda uno punto cinco Para culminar el primero Y la ventaja De Carolina Ahora es cincuenta y cuatro Por treinta y seis Cerrando fuerte Los gigantes Y aquí Ni siquiera Lo va a intentar Walker Va a acabar De esta forma Amigas y amigos Penéficos Los primeros Veinte minutos De acción Desde aquí Desde el Calentón El Coliseo Guillermo Angulo De Carolina Los gigantes Pasando un rolo En la primera mitad Sobre los osos de Manatí Pero todavía Queda baloncesto Todavía Queda seguir Disfrutando de más De esto que es La liga más dura El baloncesto Superior Nacional Llegaron los isleños A Arby's Prueba el rico smoke cubano O el sabroso sweet morigua Ambos preparados al momento Con jugosa carne de cerdo Desmenuzada Pídelos en combo Por solo ocho noventa y nueve Y deleita tu paladar criollo En Arby's En la vida Buscamos ese equilibrio perfecto En Carlin Global Solutions Lo encontramos todos los días No solo construimos carreras Creamos conexiones En un ambiente Donde todos podemos crecer juntos No solo valoramos lo que haces en el trabajo Sino quien eres fuera de él Carlin Global Solutions Creciendo juntos Viviendo en equilibrio Me encanta venir a la plaza Es como otro vibe ¿Verdad? Sí, yo siempre vengo Mira qué bello Me encanta Tú sabes que es de aquí ¿Verdad? A que voy y le doy un beso Y me tiro una foto con él Tú no te atreves La foto Vamos a ver Las retes Me tiro una foto ¿Conmigo? No, como el carro Ah, ok ¿Tu mejor opción? Llegó el nuevo Grill Platter Al Pastor A Taco Maker Un burrito de jugosa carne Al Pastor Con queso rallado Papas fritas Y salsa BBQ Tostado a la plancha Acompañado de nachos Guacamole Y pico de gallo Grill Platter Al Pastor Por solo $7.99 Taco Maker Fresco de verdad Orgullosos fans del paloncesto Y de todo lo que nos motiva Hacernos sentir Don Q Nos hacemos sentir Somos el icono de Amanda Que va por una sola cosa Pero se da cuenta de que Bueno Puede comprar mucho más Somos el icono de José Margarita Don Carlos Roberto Isabel Somos el icono de todos Donde mejor se compra Por 30 años Chilis Puerto Rico Ha sido tu punto de encuentro Cualquier excusa es válida Para visitarnos Disfrutamos tenerte cerca Eres parte del corillo Y queremos celebrarte Porque Chilis Eres tú Chilis 30 años de celebrarte a ti Los platos no se cocinan Por arte de magia Como en los videos de recetas Para aprender gastronomía Matriculate hoy En ICPR Junior College El éxito se trabaja A un nuevo pasaporte De turismo interno Nos vamos de road trip Lleva tu aventura a otro nivel Con tu pataporte a la aventura Consíguelo en VueltoRispiando.com Yo estoy ready ¿Y tú? Llegó Journey Rewards En SpeedPay La aplicación de recompensas Y pago en la bomba ¿Quieres 10 dólares En combustible gratis? Únete hoy En Journey.com Exclusivo en las estaciones Móvil participantes Con Carolyn Global Solution Creciendo juntos Viviendo en equilibrio Bienvenidos al medio tiempo Federico López Xiaomi Xiomara Río Xiaomi un placer nuevamente Estamos aquí todavía Fede Qué primera mitad Espectacular ¿Cómo lo viste hasta el momento? No hay duda Que los gigantes de Carolina Tienen hoy Esa pluma abierta Una ofensiva espectacular Pero lo que me ha llamado La atención Es la defensa Que le han puesto Los Osos de Manatí Para poder mantenerlo Solamente en 36 puntos En una primera mitad Cuando los Osos de Manatí Promedian 98 puntos Por partido Sin duda alguna La batalla en la pintura Ha sido un factor muy importante Todos sabemos Los Osos no cuentan Con el señor Tyler Davis En la jornada de hoy Y entonces Tienen que enfrentar Al poderío De George Condit Scotty Que lo está haciendo Fenomenal Hasta el momento Una variada ofensiva De los gigantes de Carolina Que al momento Han anotado 54 Xiaomi 54 puntos Que van a ir por encima De su promedio Porque ellos promedian 89 puntos por partido Una variada ofensiva Donde ya están sumando Donde ya están acumulando Los minutos Y todo el mundo Está aportando Vamos a una pausa Regresamos con más Del Carolina Halftime Report La ciudad de la luz Resplandece más que nunca Con el brillo De nuestra delegación Boricua Listos para su gran Encomienda olímpica París 2024 Este verano Por Telemundo Pa' dónde quieres ir Que mami yo te llevo Restaurante Michelin Estamos en otro level Porque ahora ando en yates Y aviones Se nos dio ahora Somos ganadores Hicimos a que mate Vale millones Enaventador Llegando a las mansiones Todo comenzó jugando Ponte rey Que ya voy llegando De una picaco Todo comenzó jugando Conecta a los tuyos En Liberty Cámbiate hoy Y llévate cuatro líneas Por solo 22.50 al mes Más cuatro iPhone 15 Por nuestra cuenta Con activación gratis Además Recibe 650 dólares Para saldar tu equipo Cámbiate hoy Solo en Liberty Mobile Te aplauden cuando te rizas Eres como yo Y como Filler Que sabe Algo de aquí Por 30 años Chilis Puerto Rico Ha sido tu punto de encuentro Cualquier excusa Es válida para visitarnos Disfrutamos tenerte cerca Eres parte del corillo Y queremos celebrarte Porque Chilis Eres tú Chilis 30 años De celebrarte a ti Esa energía Que nos regala el sol Todos los días Esa energía Que hay en una sonrisa Esa es la energía Que llevamos a tu hogar Windmar Home Energía de la buena Calidad Mundial Se llama Brava 99.9 Tiene la base más pura Trabaja a mejor temperatura El motor 99.9 Tiene la base más pura Trabaja a mejor temperatura El motor Brava 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 Calidad Mundial Se llama Brava Brava Lubricants Calidad Mundial Llegó la siciliana Marcos Pizza Tres líneas de sabor Para complacer todos los gustos Disfruta la siciliana de carne O prueba la frescura De la siciliana de vegetales Ordena tu siciliana favorita Por solo 14.99 Marcos Pizza Los Pizza Lovers saben Somos el icono de Amanda Que va por una sola cosa Pero se da cuenta de que Bueno Puede comprar mucho más Somos el icono de José Margarita Don Carlos Roberto Isabel Somos el icono de todos Donde mejor se compra Llegó Journey Rewards En Speed Pay La aplicación de recompensas Y pago en la bomba ¿Quieres 10 dólares En combustible gratis? Únete hoy en Journey.com Exclusivo en las estaciones móvil Participantes Disfruta de la alegría De tener un solo pago Consolidando tus deudas Con un préstamo personal De la cooperativa de ahorro Y crédito oriental Ahora tienes hasta 90 días Para hacer el primer pago Llama al 187-418-2021 Cooperativa de ahorro Y crédito oriental La alternativa de todo un pueblo Noticias Confirmaron a Nino Correa Entrevistas O sea que usted no cobra Como alcalde Es correcto Y un análisis único Qué tronco de año electoral soso Nación Z Lunes a viernes A las 6 de la mañana Por Telemundo Estás disfrutando De Punto 2 De vuelta al Carolyn Halftime Report Carolyn Global Solution Creciendo juntos Viviendo en equilibrio Hay que entrar a los jugadores clave De esta primera mitad Y si hay que mencionar a alguien Queen Cook Hay que mencionar a Cook Que sin duda alguna Yo te voy a decir Estos tres números 87-87 Pede 18 puntos hasta el momento Perfecto de larga distancia Liderando la ofensiva Para Carlos González Y los campeones defensores Gigantes de Carolina Impresionante Los números que tú me diste al principio 87% de field goal 80% de tiro de dos 100% de la línea de tres Con tres triples Espectacular Y el otro que hay que mencionar Es el veterano David Huerta Que como mencionábamos en la previa No nos acostumbramos a verlo Con la camisa De los campeones defensores De los gigantes de Carolina Pero que bien lo está haciendo 8 minutos 9 puntos De larga distancia Dos en cuatro intentos Bello 50% Y lo que quiere Carlos Carlos lo dijo desde el principio Alguien que viene desde el banco Me va a aportar Me va a dar minutos importantes Y a veces Me va a cargar la ofensiva Y que manera de hacerlo El señor David Huerta Mirando al otro lado de la banca Al otro lado de la cancha Los Osos Liderados por el señor Sheldon Mack No importa en qué cancha No importa qué uniforme se pone Siempre suma Siempre da de qué hablar El que usa la camiseta Número cero 13 puntos hasta el momento Sin duda hay una Sheldon Mack 13 puntos hasta el momento Liderando la ofensiva De los Osos Temanatí Es el único jugador En doble cifra Y eso es un problema Federico Porque tú no puedes tener Tanto tirador en un equipo Y que solamente uno Te esté liderando la ofensiva Y un jugador Que siempre se queda Con la espinita De lo que pasó En la temporada pasada Cuando lo cambiaron Con esa mismo día Llegó a jugar a los Osos Y qué manera de demostrar Nuevamente cargando La ofensiva Para Iván Ríos Y los Osos Temanatí Y Sheldon Mack Es una figura líder Él está claro Que en cualquier equipo Que lo postran Él va a hacer su trabajo Él lo hizo Con los gigantes de Carolina Y lo está haciendo Ahora mismo Con los Osos Temanatí El único detalle Ahora mismo Es que los Osos Temanatí Si tienen algo Que en algún momento Se puede convertir Como un buen problema Es que son tiradores Y Sheldon Mack No puede ser el único Que cargue la ofensiva El primer parcial Finalizó 30-23 El segundo 24-13 Para los gigantes de Carolina Marcador 54-36 Pausamos Regresamos con más Con el Carlin Half Time Report Sábado Se enciende la cancha Con la intensidad Del baloncesto Superior Nacional En el partido Santeros de Aguada Versus Indios de Mayagüez En sábados De BCNG A las 8 Por Telemundo Telemundo Es un canal Con tradición Por más de 60 años Respondiendo Al reclamo De información Del país La más poderosa Cobertura política Voto 2024 Solo en Telenoticias Me encanta Me encanta venir a la plaza Es como otro vibe ¿Verdad? Sí, siempre vengo Mira qué bello Me encanta Tú sabes que es de aquí ¿Verdad? Claro A que voy y le doy un beso Y me tiro una foto con él Tú no te atreves La foto Vamos a dar más Supletes ¿Me tío una foto? ¿Conmigo? No, con el carro Ah, ok Tu mejor opción Ven y compralo Si tus sábados Son de chinchorreal Y tus domingos De playita y turistear Eres como yo Y como feeler Que sabe a lo de aquí Llevas ese sueño contigo Te haces una casita En tu corazón Fíjase la meta Te fajas Y luchas por alcanzarlo Estamos ahí siempre Como un equipo Con todo y fanáticos Sabemos que puedes hacerlo Y nos encanta verte lograrlo Camuy Cooperativa Está contigo Llegó Journey Rewards En SpeedPay La aplicación de recompensas Y pago en la bomba ¿Quieres 10 dólares En combustible gratis? Únete hoy en Journey.com Exclusivo en las estaciones Móvil participantes Ahora que estoy en televisión A veces me tratan bien VIP Ey papá No tuve tiempo De llenar el tanque ¿Estás bien? No se preocupe ¿Estás cubierto? ¡Guau! ¿Cómo estuvo Su estadía Señor Hernández? Increíble Y te tengo que decir Gracias por el descuento Los clientes de T-Mobile Como usted Reciben una tarifa especial En todas las marcas De Hilton Sí, sí, claro T-Mobile T-Mobile En T-Mobile Todos somos VIP Presentamos Magenta Status Beneficios Premium De tus marcas favoritas Solo en T-Mobile Rayos X Investigando lo que otros callan Martes a las 10 por Telemundo De vuelta al Caroline Halftime Report Estadísticas en el Medio Tiempo Si, Omara ¿Qué rescatas? Aquí lo que podemos ver Es la baja En la estadística De 3.4 Canastos anotados En 14 Intentos Para los Osos de Manatee Cuando sabemos Que ellos Son uno Ellos son mejores Que eso En la línea Y si lo comparas Con 8 Ya canastos de 3 De los Gigantes de Carolina Un equipo que apuesta Y le gusta ese tiro Se levanta la fanaticada En el Calentón Cuando llegan esos tiros De larga distancia Por eso el marcador 54 36 En el Medio Tiempo En el Caroline Halftime Report Y aquí La batalla En la pintura Lo dijimos Bien importante La dominan los gigantes 19 a 9 En rebote 22 a 8 En puntos En la pintura No hay duda Que la baja significativa Esta noche No solamente En la línea de 3 Para los Osos de Manatee Sino los puntos En la pintura Y es que ellos Como uno bien habla Están cojos En la pintura Y esto Hasta aquí El Caroline Halftime Report Todo listo para el inicio De la segunda mitad Con todas las opciones Todas las opciones Recibe falta personal Recibe falta personal Siendo del lado Aquí está Aquí está Kuk haciendo magia, intentó el pase de fantasía, no lo vio venir Franklin y lleva el balón fuera, luego la defensa de los Osos de Manatí. Hay otro factor importante que no habíamos hablado todavía y es la cantidad de canastos que consiguió el equipo de los gigantes de Carolina en lo que se refiere a la pintura, 22 a 8 fue esa diferencia. Y no solamente eso, Luis, del banco, 15 puntos del banco el equipo de Carolina, solamente 3 puntos del banco el equipo de Manatí. Y en los puntos de Ternoverse, 13 a 5 también dominó el equipo de Carolina. Bueno, como mencionábamos, un monólogo mientras aquí vemos un buen canasto de Isaac Sosa, 59-41, la tiene Scotty, juega con Franklin. Cruz para Scotty, está pensando, pensó mejor el pase a Franklin, desde la bomba no pudo, desde el área de los 3 puntos. Está verdad, Scotty, estoy un poquito lejos. Pero lo pensó, lo pensó, lo pensó también. Atacando Sheldon, dejó a todos atrás, canastazo de Sheldon Mack. Y tempranito, 59 por 43 a Carlos González, no le gusta lo que está viendo y pide inmediatamente un tiempo para reorganizar y mantener, yo creo que también al equipo mentalmente concentrado y que no se confíen en este arranque del tercer parcial. Efectivo, y eso es lo que hace Manatí, es excelentemente ofensiva, ofensivamente lo que hacen es, verdad, es muy difícil de guardiar, a pesar de que es un equipo bien individual, solamente tres asistencias en la primera mitad, con ocho Tenovers. O sea, están buscando ese juego individual, pero es lo que le ha funcionado a ellos. El problema es que tú no dejas que el contrincante cometa muchos errores en defensa. Cuando tú vienes y tomas un tiro con 10 segundos, 15 segundos en el shot clock, ellos inician esa transición bien rápida. La puede iniciar Sheldon Mack, la puede iniciar Walker, a veces Chris Ortiz, y tiran esos tiros muy rápidos. No le estás dando oportunidad a que Carolina cometa errores en defensa. ¿Qué pasa? Esos tiros rápidos normalmente cuando se fallan son rebotes largos, y esa transición entonces en defensa para el otro lado es un poquito difícil. Pero mira, con jugadores así como Sheldon Mack, obviamente, y el Walker, que son bien buenos en el uno contra uno, aunque no lo hemos visto de Walker en el día de hoy, pero Sheldon Mack siempre lo va a hacer. Y es un equipo que a pesar de que tiene esos baches defensivos, siempre va a tener opción a la victoria por tan potente que es la ofensiva que tiene. Y hablábamos de ese tiro anterior por parte de Jordan Walker, con 18 segundos quizás todavía en el reloj. Y yo no tendría problemas si ese tiro lo hiciera Sheldon Mack, por ejemplo. Definitivamente. Pero con el partido que está teniendo Walker, no le veía sentido a ese intento por precisamente lo que tú mencionabas. Necesitas hacer que Carolina borra la cancha, que tenga problemas, que cometa errores defensivos y ver si consigues tiros de mayor por ciento. Oye, y pon a los jugadores en una situación de ping and roll, o mueve la bola, como bien dijiste, al final de ese movimiento de balón. Entonces penetra, busca las opciones tuyas y no trates de caer en ritmo ofensivo tirándola, bajando rápido. Forzando la marcha. Forzando la marcha, claro. Bueno, ¿cómo tú paras esos baches ofensivos? El tiro libre, es un pase bien bueno, te crece, te sube la energía. Y ahora vemos en otro lado, ¿verdad? Una estrategia defensiva cambiaron a zona el equipo de Manatí. Y desde la bomba, solito, el canasto para Story James. Esa es otra opción también. La defensa también te puede dar oportunidades de hacer canastos en transición, que vayan subiendo ese ánimo por parte del equipo de Manatí, pero con este tipo de jugadas no va a pasar. Gran pase largo para Franklin, que la pone muy fácil. Otra vez despega Carolina y lo hace de 20. Bueno, ya esto es un desastre lo que está haciendo Manatí. Buen pase de Franklin, cóndite el donqueo y vale dos. Se quiere caer el Guillermo Angulo. Y lo que se está cayendo también es el juego de Manatí. El juego colectivo, el juego inteligente. Lo acabábamos de mencionar, Miguel Alí, hay que ser paciente. Y lo que no hizo fue precisamente eso Manatí, con dos pases largos y ningún tipo de dirección. Hicieron una buena jugada. Sale Chris Ortiz solo, porque está buscando a Cleon Pen, que Cleon Pen está en esta etapa de su carrera. Para otras cosas. Sí, para otras cosas, pero ¿quién más ofensivo de los dos? Chris o Cleon. Inclusive si a Cleon le dan una falta personal, no va a cobrar de igual manera como lo cobra Cleon Pen. Oye, te lo está diciendo un jugador que jugó con Cleon Pen. Gran parte de su carrera, que me encantaba jugar con él. Era excelente defensivamente y en las cortinas. ¿Qué pasa? Cometen un error con ese pase de Chris Ortiz. La saca Sosa. Otro error. Pero eso también te indica la importancia del timeout. de cuando Carlos lo pidió, a pesar de que todavía estaban arriba por 15 puntos. Oye, esa es la importancia de estar en casa y de arrastrar esas otras dos derrotas con las que vienen. ¿Qué pasa? No puedo dejar que caigan en un ritmo ofensivo. Muy buen timeout por parte de Carlos. Eso provoca ahora todos los puntos que han tenido al hilo y los que no ven entonces de parte del equipo de mano aquí. Y por eso es bueno tener a Miguel Alíberdiel aquí con nosotros. Porque son cosas que quizás no todo el mundo pueda apreciar. Ese buen tiempo. Sí. Porque la gente pudiera pensar, bueno, todavía estás ganando por 15. ¿Por qué ese tiempo tan temprano? Porque el técnico conoce el body language, la situación de confianza que puedan tener en algún momento sus muchachos. Y ese recordatorio de que todavía el juego no se ha acabado, que hay que seguir jugando duro, tiene que estar presente. Sí, definitivo. Especialmente con un Sheldon Mack que solamente necesita un... Bueno, Sheldon Mack puede fallar 50 balones y la 51 la va a tirar con la misma confianza. ¿Verdad? Pero no quiere que el equipo de Manatí entre en un buen ritmo ofensivo. Y cuando Condit viene como está viniendo en el día de hoy, es bien difícil, ¿verdad? Y junto con sus compañeros de equipo. Había anotado solamente dos puntos en la primera mitad. Y con un triple y dos ganas, dos de campo. Ya se coloca como una de las figuras ofensivas de este equipo de Carolina. Yomar haciendo magia. ¡Ja, ja, ja! ¡Se vale tres! Llevando a la escuela al veterano Isaac Sosa. Y ahora Sheldon a contestar. No puede ser. Pero el rebote le cayó las manos a Jordan Walker. Una más para Manatí. Atacando Walker. Gran jugada de Walker. Sensacional el canasto de Jordan. Y además recibe la falta personal de Condit. Que dice que no, pero yo creo que fue bastante evidente. Y eso es una situación diferente. Coge un rebote ofensivo. Tengo entonces un jugador más alto que yo. Lo puedo superar en velocidad. Excelente por parte de Walker. Y eso es lo que él tiene que hacer. Leer mejor el juego. Especialmente estando abajo por tantos puntos. Aquí consigue la jugada de tres. Sabes que también me preocupa por el caso de Manatí. Que ayer viene de básicamente reaccionar tardísimo en el partido contraresivo. De que llegó a estar de 30 arriba. Ya son dos partidos consecutivos que tienen este margen. Entrando en solamente el tercer cuarto. Tiene que ser preocupante para Iván Ríos y el equipo de los Osos. Y en el juego contra Santurce. Que fue otra derrota también. Fue exactamente lo mismo. Cayeron atrás y tuvieron que hacer una remontada en ese último pasiel para enviarlo a tiempo extra. Pero sí, como bien mencionaste. Son baches que tienen. Y están cayendo en problemas muy temprano en el juego. Aquí está Quinn Cook. Atacando Cook. Buen pase a Condit. Que no pudo concretar. Pero recibe falta personal. Me parece que fue de Cleon Penn. Y Condit se ve que ha retomado las cosas donde las dejó el año pasado. Se ve un jugador que también la experiencia en la Jilin lo ha hecho madurar también como jugador. Yo no sé si es un jugador que, como bien mencionas, que haya madurado tanto en una serie de semisinales, en una serie de finales. Arby's. We have the meat. Oye, y llegaron los isleños también, Miguel Ali. Con el hambre que hay. No lo digas muy duro. Hay más de dos. Porque me dicen también allá en la producción que hay unos cuantos que ya están pensando en un isleño. Como bien dijiste, Luis. Lo que pasó con Condit y lo que pasó con todo Puerto Rico es que creció ante nuestros ojos. Porque todos los ojos estaban puestos en él el año pasado con la serie semifinal y final. Y creció nosotros viendo cómo maduró y la importancia que fue y la clave que fue en ese campeonato. Sheldon. Ese vale tres bombazo de Sheldon Mack. Y este señor podrá estar manatí en el lapsus que sea, pero no va a dejar de tirar y no va a dejar de anotar. Buen pase de Cook para Condit. Ahora Scotty. No pudo ser. La tapeó Sheldon, pero le cayó en las manos a Yomar. Otro triple. Tres, dos, uno. Franklin no pudo ser. Rebote de Chris. Entrega Sheldon. Interesante este duelo ahora. Prefiere jugar atrás con Walker. Y ese pase, bueno. Walker, una de cal y una de arena. Había hecho una gran jugada anteriormente retando a Condit. Aquí hace un mal pase. Ternover de los Osos. 69-51. La ventaja de los gigantes. Esa es TV Time. ¿Estás listo para desafiar tus límites y explorar los lugares más exóticos de Turquía? Llega a Telemundo, el reality show más épico de la televisión hispana. Acompáñanos en una aventura que pondrá a prueba todas tus habilidades. Vive la adrenalina de la competencia y la oportunidad de ganar 200 mil dólares. Inscríbete ahora en Telemundo.com y prepárate para una experiencia que podría cambiar tu vida como ninguna otra. Llegaron los isleños a Arby's. Prueba el rico smoke cubano o el sabroso sweet boricua. Ambos preparados al momento con jugosa carne de cerdo desmenuzada. Pídelos en combo por solo $8.99 y deleita tu calabar criollo en Arby's. Ser un profesional de la salud no es tan fácil como en los videojuegos. Para hacerlo en la vida real, matricúlate hoy en ICPR Junior College. El éxito se trabaja. Llegó Journey Rewards en SpeedPay, la aplicación de recompensas y pago en la bomba. ¿Quieres $10 en combustible gratis? Únete hoy en Journey.com, exclusivo en las estaciones móvil participantes. La participación electoral es uno de los aspectos más fundamentales dentro de una sociedad democrática. Costó lágrimas, sudor y sangre. Por eso la gente tiene que salir a votar. Sobre todo las mujeres. Somos el 53% de la población. Nosotros podemos tener el país que queremos y que merecemos. La más poderosa cobertura política. Voto 2024. Solo en Telenoticias. Pero sal de esa computadora, muchacho. A mí no me moleste que estoy conectado con el internet de Osnet. Yo ando ilimitado. Conectado en el cuarto, en la sala, en la cocina. Conectado en el baño y conectado en la piscina. Vacilándole en el live, traqueando todas las redes. Tengo internet para rato y eso es lo que me mueve. Los boricuanos conectamos en casa con la red más veloz y estable de la isla. Únete al flow ilimitado de Osnet con hasta 100 megas e instalación gratis. Conectado en el baño y conectado con el internet de Osnet. Yo ando ilimitado. It all starts with a Chevy truck. Chevy Silverado with the Turbo Max engine and best in class standard torque. And Chevy Silverado HD with up to 14 available camera views. Do more in a Chevy truck. Get yours now. Chevrolet. Together let's drive. Carolina dominando 28-14 a Manatín en los puntos en la pintura. En los puntos del banco 15-13 y en los puntos en base a Ternover 17-5. Los numeritos que nos provee Víctor Vera. Muchísimas gracias Víctor. Ya vamos a continuar luego del TV Time. Carolina a la ofensiva con Quinn Cook. Soltando de bien lejos. ¡Quinn! ¡Imparable! ¡Se vale tres! ¡Es el show de Quinn Cook! Son 21 puntos ahora para Quinn Cook que está en un ritmo increíble desde el primer parcial. Nos estamos enfocando mucho en Condi y lo verdad, lo espectacular que está jugando. Pero Quinn Cook ha cargado con la ofensiva normalmente en la noche de hoy. Buen pase intentaba ahí Yomar. Finalmente la recuperó Franklin. Cook para la antorcha. No pudo ser el remate. Sí pudo ser de Franklin con la surga. El campeón no solamente con Carolina, con los indios en el 2012. 2012, 2012, así mismo. ¡Walker! ¡Ese vale tres! Jordan Walker ahora tratando de responder el equipo de Manatee. 74-54 vuelve a ser de 20 la ventaja de Carolina. Condit a probar otra vez. Muy fuerte ese tiro. Oye Luis, en ese 2012 nos eliminó Mayagüeyo. Yo estaba con Bayamón en ese año. De hecho, él quedó MVP de esa final y el juego de nosotros fue en el Choliceo. Definitivo. Me acuerdo de esa serie. Yo narraba para los indios. Sí, sí. Y fue el primer año de él también. Fue el primer año de Franklin. Sí, exactamente. Era su año de novato. Una edición sensacional con Don Tasmith a la cabeza. Franklin recordando el 2012. ¡Ese vale tres! Alex Franklin vuelve a despegar de 23 a los gigantes. A ripostar Sheldon. No pudo ser. Se la lleva ahora Cruz. La antorcha con James y lo vieron jugar. Sencillamente un paseo lo que está dando el equipo de Carolina. 79 por 54. Y la fanaticada del Angulo pidiéndole cada vez más a sus muchachos que lo que están tirando es un show. Miguel Ali. Definitivamente hay solamente un equipo en cancha en este momento y son los gigantes. Y Iván tiene que recubrir a su segundo time out, ¿verdad? De tres time out que tiene en la mitad. Y son bien malas noticias. Tú como coach. Porque si ellos hacen una remontada y el juego está ahí al final, ¿verdad? Está pegado. No te dejes solamente un time out. Maybe ningún time out. Pero muy buen time out por parte de Iván porque las cosas ya están fuera de control del equipo de Manati. Y sabes una cosa, no es solamente el hecho de que Carolina está haciendo los puntos de todas las facetas posibles. A ver cómo le pasa muy fácil, James. Es eso, es la pasividad. Todavía tiene solamente una falta el equipo de Manati en este cuarto. Ni siquiera en ese aspecto del juego ha habido algo de orgullo por parte del equipo de Manati. De tratar de forzar hacia la mano contraria a los que llevan el balón por parte de Carolina. De Carolina de luchar esos rebotes. Vimos un fast break donde hubo un mal pase. O un pase que no fue certero por parte de la antorcha. Y aún así Franklin logra recuperar el balón. Cae arriba, recupera el balón. Suelta de tres y consigue el triple. O sea, son muchas intangibles que no van necesariamente a la estadística. Pero que tienen que ver con la actitud de un equipo que está perdiendo de la forma en que lo está haciendo. Diste en el clavo. O sea, no es perder. No es perder porque exactamente es un partido. Los deportes se ganan y se pierden. Es como lo está haciendo. Y el estado, el body language del equipo de Manati. A mí me pesa bastante, ¿verdad? Porque fui jugador y uno no quiere resaltar este tipo de situación. Pero el body language del equipo de Manati no es el mejor. Cuando anota el equipo de Carolina en vez de ellos, ¿verdad? Comenzar la ofensiva rápido. Pues están cabizbajos. Y se está aprovechando Carolina de eso. Ellos vieron sangre y están ahí, ¿verdad? Para terminar con ellos temprano, si es posible. Y hay algo importante que es que los dos venían de derrotas. Y obviamente Carolina está aprovechando una noche que está teniendo casi perfecta. Sí. Tiene que tratar de anotar lo más que pueda y recuperar ese ritmo ofensivo. Acá la tiene Schilder. Con Sosa. Tiene problemas. Se encontró a Soto de bien lejos. Joseph. Otra vez en el último segundo. Joseph Soto. Ese vale tres para Joseph. Y recorta distancias Manati. Acá la tiene Cook. Girando, dejando atrás. A Soto la pone. Vale dos. Y además hubo falta personal. Gran movimiento ahí por parte de Cook. Excelente movimiento. Pero ver la calidad de tiro. Yo soy bien enfático en la calidad de tiro, ¿verdad? De los equipos. Como termina con un triple, Soto casi al final del shot clock. Vienen abajo. Queen Cook lo postea. Termina con un end one. Y no pudo completar la jugada. Pero el rebote es de Condit. Falla la primera, pero a la segunda dice no fallo más. Es un show en la pintura por parte de Condit. Y otra vez mucha pasividad de Manati. Soto. Ante Condit. Vamos a ver qué hace. Prefiere la pintura con Cris. Cortando bien hacia el aro. Sosa. Canastazo de Isaac Sosa. Y además hubo falta de la entorcha Cruz. Y tienen que aprovechar esos canastos que tan difícil que se le ha hecho anotar al equipo de Manati. Tienen que aprovecharlo. Ahí es cuando Sosa mete un canasto. Hay un tiro libre. Una oportunidad de que el equipo se reúna. Oye, caballito, vamos para allá. Una parada, lo que necesitamos. Paran una vez en defensa. Vamos, paramos la próxima. Pero eso no se está viendo. Un 33% está tirando Carolina. Un 33% apenas el equipo de Manati. Ahí, como Quinn Cook sabe que Joseph Soto entró frío a la cancha y ya es la segunda vez que trata de atacarlo. La primera le consigue la falta personal con el on-one. Ahora le vuelve a conseguir una falta personal. Instinto de matador. Y esas son estrategias, son cosas, ¿verdad? De la IQ que tú sabes. Y ahí lo está atacando nuevamente. Lo volvió a buscar. Claro. Y por poquito. Cuando no las ve, te asustan. Sí. Aquí y otra vez otro rebote por parte de George Conde. Y él recibe la falta de Wittian. Y es que están en desventaja. En la línea frontal ahora mismo de Manatino. ¿Verdad? En size, en estatura, en peso. Se lo llevan todo en todo. Y hasta en gani. Claro, claro. Bueno, una joya lo que ha tirado hoy Carolina. También es que hay que decirlo. A veces los canastos parecen hacerlos más fáciles de lo que realmente son. Pero es que han tenido una gran noche ofensiva. Tirar 50% desde el área de los tres puntos. Independientemente del rival que tengas enfrente. Y lo diezmado que pueda estar Manatí. Es algo de aplaudir de ese equipo de Carolina. Le está saliendo todo bien. Está saliendo todo bien el equipo de Carolina. Pero le está saliendo bien, Luis, por el esfuerzo que están brindando. Ellos saben que son el equipo campeón. Y que no han estado jugando en los últimos partidos como los caracteriza a ellos. Y esto es reflejo de las prácticas que han tenido últimamente. De la urgencia de tener una victoria. De la urgencia de ganar en casa. Y volver entonces a esa ruta ganadora. Se podría decir entonces, Miguel, que es más mérito de Carolina que de mérito de Manatí. Lo que estamos viendo hasta ahora. No, definitivamente. ¿Por qué? Porque en defensa eso es lo que ha mostrado Manatí en los juegos que ha jugado. Claro. Excelente ofensiva. Anotadores, anotadores, anotadores. Pero han mostrado que tienen muchas deficiencias defensivas. Solo que está pasando en el día de hoy. Le ha pasado a ellos en toda la temporada. Ahora, por el lado de Carolina. Están mostrando una energía diferente a los primeros partidos. Se quedó cortito. Cruz entregó a James. Que también se queda corto. Pero dicen que con falta personal. Así que a la línea. Scotty James. Para dos intentos. Fue de Wittian. Dos faltas de forma consecutiva. Para el espigado tirador de los osos de Manatí. Y obviamente, recordándoles a todos. Que la cita no es solamente hoy con nosotros. A través de Telemundo. Sino mañana. Que habrá un juegazo. Un duelo del oeste. Y es que hoy consiguiendo el primero para el equipo de Carolina. 84-60. El equipo de Carolina. Carolina está octavo en la liga. Bueno, ahí va a los 15 de Scotty. Que ha aportado desde el primer parcial. Y estuvo sentado. La mayoría del segundo. Este. Carolina está octavo. En la liga en rebotes. Con 10 ofensivos solamente. Pero eso era sin la llegada de Scotty James. Y la llegada de George Cundit. Hoy tienen 13 rebotes ofensivos. El equipo de Carolina. Tres más de lo que, ¿verdad? Que están acostumbrados. 18 rebotes defensivos. O sea, la entrada de esos dos jugadores le da una dimensión completamente diferente. Y vemos como en este tercer parcial. Están viviendo de esas segundas oportunidades de los rebotes ofensivos. Y va a haber cambios en el equipo de los Osos de Manatí. Cuando aquí vemos la gran gestión defensiva de Alexander Franklin. Y la gran molestia por parte de Chris Ortiz. Que termina chocando incluso con su propio compañero Wittien. En esa protesta. A la línea entonces. Cundit consiguiendo el primero. Entró a cancha Lugo. Wilmer Lugo. Por el equipo de los Osos de Manatí. Eso es un poquito de la frustración. Ahí enseña Chris Ortiz. ¿Verdad? Pensando que le dieron faul. En la repetición se vio que no le dieron faul. Pero un jugador que le está aportando grandemente. Una pieza sumamente importante. Para las opciones de Manatí. Y que no le está saliendo ¿verdad? Casi nada. Pero un poquito frustrante. Y ese faul fue de frustración. ¿Qué tan importante es Miguel? Cuando entras en un partido como este. Tratar de botar el golpe una vez se acabe el partido. Y obviamente recomponerte. Para los compromisos que vienen. Porque ya son varios partidos cayendo ampliamente. Para este equipo de los Osos de Manatí. Bien difícil. Bien difícil. Si estuviera jugando de una manera diferente. Cuando ya esta es la norma. Tú acostarte en la noche de hoy. Sabiendo que hay unas cosas que no están funcionando. Pues es bien difícil. Sacarte esta derrota. Y borrar memoria para ese próximo partido. Porque sabe que esto es lo que está pasando en todos los partidos. ¿Verdad? Lo bueno de Puerto Rico. De la liga aquí. Es que se juega constantemente. Puedes tener 3, 4 partidos por semana. Eso tienes que obligatoriamente tener memoria corta. Borrar lo que pasó en los juegos anteriores. Y ahí está. Lo que viene mañana. Miguel Alí. Que juegazo. Duelo del oeste. Que regresa. Con el regreso precisamente de los santeros. Que estarán visitando a los indios de Mayagüez. En el Palacio Germán Wilkins Vélez. De la Sultana del Oeste. Aquí canastazo por parte de Wilmer Lugo. La pizarra. Ahora 85 por 62 para los gigantes. Y eso mañana va a ser un partido de dos excelentes mariscales de campo. Entre Abreu y Georgie Pacheco. Sí, señor. Otro rebote ofensivo. Y Franklin la pone otra vez. La deposita para no solamente otra gestión defensiva. Sino que sigue aportando en diferentes facetas del juego. Porque ha notado en la pintura. También en el perímetro. Ha defendido. Ha hecho de todo. Alexander Franklin. Y aquí otro turnover de los Osos de Manatee. Ahí vemos los puntos en segundas oportunidades. 20 a 7 dominando Carolina. Eso es demasiado. Devastado. Sinceramente devastado. Yomar. ¡Oh! ¡Qué clase de tapón de Cleon Penn para acabar el tercer periodo! Pero todavía no creo que vaya a ser de mucho efecto para el equipo de los Osos. Sencillamente el equipo de Carolina está defendiendo. ¿Y de qué manera el Guillermo Angulo en una joya de partido? Es un juego colectivo hermoso lo que ha tirado hoy el equipo de Carolina. Pasamos con Fede. Carlos, variada ofensiva. Amplia ventaja después de dos derrotas. ¿Cómo ven la reacción del equipo en la noche de hoy? No, creo que hemos hecho un buen esfuerzo en el área defensiva. Cada vez que llega un jugador nuevo, se da dos pasos para atrás. La ejecución ha mejorado hoy. El movimiento, el balón ha sido mejor. Pero creo que lo más importante ha sido la parte defensiva. Estamos cogiendo los conceptos y nos vemos todos en la misma página. Muchas gracias, Carlos. Mucha suerte. Nosotros pausamos. Regresamos con más de la Liga. Más dura. La ciudad de la luz resplandece más que nunca. Con el brillo de nuestra delegación boricua. Listos para su gran encomienda olímpica. París 2024. Este verano por Telemundo. Llegó Journey Rewards en SpeedPay. La aplicación de recompensas y pago en la bomba. ¿Quieres 10 dólares en combustible gratis? Únete hoy en Journey.com. Exclusivo en las estaciones móvil participantes. Llegó el nuevo Grill Platter al Pastor a Taco Maker. Un burrito de jugosa carne al pastor. Con queso rallado, papas fritas y salsa barbecue. Tostado a la plancha acompañado de nachos, guacamole y pico de gallo. Grill Platter al Pastor por solo $7.99. Taco Maker, fresco de verdad. Don Q, en Marín, en Don Q, en Marín, Don Q, en Marín, Don Q, en Marín. Orgullosos fans del baloncesto y de todo lo que nos motiva a hacernos sentir. Don Q, nos hacemos sentir. Si aplaudes cuando aterrizas, eres como yo y como Filler, que sabe algo de aquí. Llevas ese sueño contigo. Le haces una casita en tu corazón. Fíjase la meta. Te fajas. Y luchas por alcanzarlo. Estamos ahí siempre, como un equipo, con todos y fanáticos. Sabemos que puedes hacerlo. Y nos encanta verte lograrlo. Camuy Cooperativa está contigo. Siempre en vivo. Con más reporteros en la calle. Más cámaras cubriendo nuestra isla. Reportajes especiales. Altamente comprometidos con informarte. Jeremy Ortiz. Zoraida Asad Sánchez. Samira Mendoza. Héctor Vázquez Muñiz. Porque las noticias no paran. Y nosotros tampoco. Telenoticias fin de semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Investigamos lo que otros callan. Sin miedo ni temor. ¿Quién canta? ¿Quiénes tocan? ¿Quién compuso? La respuesta es nadie. Esta tecnología ha evolucionado más rápido de lo que muchos pensábamos. La inteligencia artificial hace estallar ahora a la industria musical. Estamos borrando la línea entre lo que es real y lo que no es real. Lo investigamos en Rayos X martes a las 10. Estás disfrutando de Punto 2. Desde pequeño soñaba con ser grande. Con hacer lo que me apasiona. Con el tiempo ese sueño creció. Quería tener una carrera. Ser líder. Y alcanzar el éxito. En Carivían. Encontré las herramientas que convirtieron mi sueño en una realidad. Yo lo soñé. Y lo logré. En Carivían. De vuelta a la acción. 87-62. Y ahí vemos, Miguel Alía, los mejores anotadores del equipo de Manatí. Con Mac, Ortiz, Sosa y Walker. 18, 13, 12 y 9. Son 25 puntos que están atrás. El equipo de Manatí comienzan con dos puntos de parte de Josep Soto y se paran en una zona 2-3. 23, 15, 13 y 13. Los puntos de los mejores anotadores de Carolina Cook, James Franklin y Condit. Aquí fallando precisamente Evander Ortiz. Sosa. Ese vale 3. El francotirador de los osos respondiendo y reduciendo la ventaja a 20 para el equipo de Manatí. Aquí la tiene Maurea. Con Evander. Buen pase en la pintura para James. Y aquí hubo una falta fuerte por parte de Cleon Penn. Clase, pase de parte de Evander. Vamos a disfrutar de la repetición sin mirar. Y vemos cómo le llegó fuerte a Cleon. Sí, pero Cleon... Nunca con mala intención. No, él no es ese tipo de jugador. Y siempre va al block. Siempre trata de dar tapón. O sea que... Por muchos años fue de los mejores bloqueadores en la liga. Sí, te lo estoy diciendo. Sí, es un jugador que... Lo que está pasando ahora mismo con Carolina, que sí que tienen un Condit. Es un jugador que los gares, si podían presionar bastante, porque sabías que tenía a Cleon Penn allá abajo en caso de que se te fuera el gares, él estaba ahí. Y preocuparse por las rotaciones defensivas. Ahí está Scotty James, de gran partido. Y considerando el talento que tiene este equipo todavía por llegar, en la figura de Tremont Waters, nos imaginamos que es un jugador que se va a nutrir muchísimo de... ¿Quién es Tremont Waters? ¿Quién es Tremont Waters? Sí, casi nada. ¿Tú sabes quién es? Un jugadorcito ahí. Dime, dime algo, dime algo. Un jugadorcito ahí de Carolina que juega bien. Yo creo que llevó también a la selección a un buen lugar hace poco. Aquí vemos a Soto otra vez de tres. Y vaya a tres triples. Yosef Soto, 88-70, atacando Evander, incomodísimo. No pudo ser, buen rebote por parte de Soto. Al contraataque Maratí, intenta sobre todo darle una mejor cara al partido, de cerrar fuerte, de cerrar jugando bien. Soto forzando, qué clase de canasto. Qué clase de canasto, Isaac Sosa, ¿de dónde la sacaste? 88-72, aquí está Huertas, la flotadora, la especialidad de la casa. Haciendo magia, el excapital y además recibe la falta personal. Retoma su ofensiva donde la dejó en el segundo parcial. Obviamente no jugaron en el tercer parcial ninguno de los jugadores que están en cancha, con excepción de Scottie James. Por lo bien que lo hizo, que lo estaban haciendo los iniciadores del equipo de Carolina. Ahora entra la segunda unidad y se paran en zona. Y muy buenos dos puntos de parte de David Huertas. Consiguió la jugada de tres. Y hablábamos sobre Waters y lo que ha hecho no solamente en esta liga, también en la selección nacional. La selección tiene un compromiso gigante este verano, tratando de regresar a las Olimpiadas por primera vez desde el 2004. Soto en el jumper, no pudo ser. En las alturas ese rebote de James. Huertas, 3, 2, 1. ¡Ese vale tres! ¡Un paso enorme de huertas! ¡Noventa y cuatro, setenta y dos! Vuelve a despegar el equipo de los gigantes por más de 20 puntos. Cuando parecía que el equipo de Manatía hacía un ligero avance, que maquillaba un poco el resultado, con lo que por el momento ha sido un absoluto dominio de los gigantes, vuelve la segunda unidad, fresquita, con descanso, y sobre todo este señor, David Huertas, el eterno 33, el veterano, a aportar, ¿y de qué manera? Está en la zona, obviamente. Y él lo sabe, número uno, número dos, y se está aprovechando de eso. Un jugador que viene del banco, que ha venido, ¿verdad?, que ha sido iniciador, por su carrera completamente. Viene del banco, sabe que tiene que seguir ese ritmo, y está aprovechándolo. Pero mira lo que pasa de la parte de Manatía. Como bien mencionaste, ocho puntos, hubo un momento que estaba ocho a uno en este cuarto parcial. El último tiro, fue un tiro de que ni siquiera hubo un pase, fue un tiro temprano en el shock clock, ¿qué provoca eso? Transición defensiva mala, transición ofensiva por parte de Carolina muy buena, y terminan con los tricos en el triple de David. Sí, definitivamente, lo mencionaste todo, Miguel Alí. Por un lado, gran ejecutoria por parte del equipo de Carolina, y lo que hemos visto, lamentablemente, durante todo el partido de Manatía, que es, para mí, deja mucho que desear, porque cuando hablamos del equipo de Manatía, sabemos el talento que tiene, incluso con las bajas que tiene actualmente, incluso con los jugadores que le faltan. Manatía es un equipo que puede dar mucho más, y sobre todo en términos de intensidad. Y hoy nos ha quedado a deber en ese sentido. Pero, sin lugar a duda, tiene un gran trabajo por delante, Iván Ríos, en tratar de, mentalmente, mantener la tranquilidad en este conjunto. No ha pasado nada todavía, esta temporada está empezando. Y si hay algo que tiene, como bien mencionaste, un buen staff, empezando por Iván, Charly Calcaño, Flor Junior, Jan, o sea, son un staff de primera, que es de seguro, estoy completamente seguro, que va a buscar soluciones, a todos los problemas que tiene. Sosa, se vale tres, el francotirador sigue poniéndole, y sigue anotando, 94-75 de 19, ahora la ventaja de Carolina, cuando quedan 7-18. Huertas amagó, lo tenía, pero no lo quiso tomar. Cruz, Maura, Evander, Maura, se vale tres, es una tras otra, una tras otra, y todas se acoplan. Qué clase de bombazo de Maura, y lo que haga Manatí, sencillamente Carolina lo responde. Anything you can do, I can do it better. Definitivo, hoy al piso se tiró James, hay que decirle a James, que el juego está por 22 arriba Carolina, que no hay que arriesgarse tanto, en un partido que realmente, luce prácticamente imposible, de que Manatí pueda remontar. Era ese movimiento de balón, dos, tres, cuatro, cinco pases, y terminar con el tiro correcto, el tiro correcto, siempre que tú puedas tener un tiro, de uno contra cero, eso es lo que está pasando, con el equipo de Carolina, ahora mismo. Muy buen juego de Evander, también viniendo del banco. Sí, y Maura también, bien dinámico, estos cinco jugadores, que tienen en cancha, esta segunda unidad, con Maura y con Evander, que son ambos point guards, tienen un francotirador, y un jugador que juega, ambas posiciones, diferentes posiciones, y que anota de todos lados, como el es David Huertas, y después la defensa también de Jesús, en ese lado de la cancha, y posteando, tirando de afuera, porque un excelente tirador, o sea, tiene muy buena segunda unidad, de parte del equipo de Carolina. Cuando hablamos, de cómo se reforzó, este equipo de Carolina, hablábamos de ese que ven en pantalla, David Huertas, pero sobre todo, también de este, de Maura, porque si hablamos, de armadores suplentes, no hay muchos, que puedan estar al nivel, de Maura, cuando ahí, haciendo, exactamente, sus lagartijas, sus push-ups, y ahora es, la antorcha, cuatro, cinco, ahí está, y llevando el conteo, es todo fiesta, en el banco de Carolina, y en las gradas. Qué chévere, cuando los juegos son así, definitivo, me estabas diciendo. No, que básicamente, cuando hablamos de Maura, estamos hablando de los, quizás, dos, tres mejores armadores suplentes, que pueda haber, en el baloncesto superior nacional, actualmente, la mejoría que ha tenido este muchacho, ha sido sensacional, desde el año pasado, sí, es un lujo, tenerlo a él, y especialmente, viniendo del banco, te da muy buena ofensiva, es, es una ladilla, como se dice, jugando defensa, y aquí uno más, sí, ganazo más, tuvo una excelente, pretemporada, con el equipo de Carolina, entrenando bien temprano, gimnasio, y todo eso, además de que, un buen jugador de Beach Tennis, también, esa no la tenía, en el libreto, muy buen jugador de Beach Tennis, también, y eso lo ayuda, también, para su condición, en la pretemporada, ayer, otro gran jugador de Beach Tennis, José Juan Barea, derrotó al equipo de su pueblo natal, Mayamuesa, con un juegazo allá, en el Quijote Morales, está haciendo muy buen trabajo, ahí en Guaynao, no es fácil dirigir un equipo, con tanta, verdad, tanto jugador bueno, como el equipo de Guaynao, y ya han tenido una arrancada excelente, ahí vemos la repetición, del canasto, por parte, de Maura, y John Pera, unos 10 pies, cuando entra ahora, Melsan Basave, aquí en 6, Scotty James, de gran partido, Sosa, para Joseph Soto, de vuelta para Isaac, otra vez con Soto, ahora es Chris, no pudo ser desde la esquina, muy fuerte, ahí la caída, por parte de Jesús Cruz, me parece que fue, luchaban el rebote, Evander, Lugo, y Jesús Cruz, afortunadamente, parece que todos están bien, eso va a doler mañana, mañana es que va a dejar, aunque ese dato, eso nada duele, ese dato de ellos, son de goma, ahora mismo, pero le dio fuerte, con la cadera, le dio sólido, sí, vemos la repetición, todo sin ninguna intención, obviamente, de qué pasará, buscando los tres, el rebote, pero un ligero respalón, ahí por parte de Cruz, y la caída, Maura, girando, dando la vuelta, y el canasto, es, sencillamente espectacular, espectacular lo de Maura, ahora Sheldon, le quitó el balón, Maura, está en todos lados, es como decías, es una aladilla, está en todos lados, de la gente, sí, ahí está el once, apretando la marcha, y finalmente, falta personal, de Joseph Soto, juegos así, son bien importantes, desde el ámbito personal, un Alex Franklin, 13 puntos, solamente está promediando, tres puntos por juego, esto te da una confianza, para el próximo partido, aunque la confianza, nunca se la quitaron, seguía iniciando, ellos saben, el tipo de jugador, que es Alex Franklin, Maura viniendo del banco, Evander viniendo del banco, David Huerta, viniendo del banco, o sea, son juegos, que cuando la tienes contigo, tienes que aprovecharlo, para que, para verdad, para seguir ese ritmo, para los próximos partidos, porque a pesar de que esto ya, no está decidido completamente, pero pues, la balanza está hacia un lado, es bueno para ese ritmo, para los próximos partidos, y hablábamos de Maura, aunque es tan joven, es tan joven, que a veces no recordamos, que este hombre, le dio prácticamente, un campeonato a Guada, ese vale tres, otro bombazo, de David Huerta, se está imparable, hablábamos de ese campeonato, del 2019 de Aguada, Maura fue una pieza, vital, para ese título, el primero en la franquicia, del oeste de Puerto Rico, aquí una falta sobre, todavía en Ponce, recuerdan ese campeón, lo que hizo Maura, y hablabas, parece que es non grato, allá en Ponce, imagínate, imagínate, y para colmo, las temporadas últimas, que ha tenido Ponce, no han sido muy, muy positivas, aquí va a haber, TV Time, volvemos en breve, con más, del BCN, la Liga Más Unidas. Este sábado, se enciende la cancha, con la intensidad, del baloncesto superior nacional, en el partido, Santeros de Aguada, versus Indios de Mayagüez, en sábados, de BCNG, a las 8, por Telemundo, de lunes a viernes, sintoniza el profesor Ángel Rosa, en Noti 1 630. Porque todo es mejor, junto a ustedes, no falten, somos Puerto Rico, Gany, te esperamos, este domingo a las 6, por Telemundo. Disfruta de la alegría, de tener un solo pago, consolidando tus deudas, con un préstamo personal, de la Cooperativa de Ahorro, y Crédito Oriental, ahora tienes hasta 90 días, para hacer el primer pago, llama al 787-418-2021, Cooperativa de Ahorro, y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Por 30 años, Chilis Puerto Rico, ha sido tu punto de encuentro, cualquier excusa es válida, para visitarnos, disfrutamos tenerte cerca, eres parte del corillo, y queremos celebrarte, porque Chilis, eres tú, Chilis, 30 años de celebrarte a ti. La Mundial, se llama Brava, 99.9, tiene la base más pura, trabaja a mejor temperatura, el motor, 99.9, tiene la base más pura, trabaja a mejor temperatura, el motor, gama, lubricant, gama, calidad mundial, se llama Brava Lubricant, calidad mundial. Llegó Journey Rewards, en Speed Pay, la aplicación de recompensas, y pago en la bomba. ¿Quieres 10 dólares, en combustible, gratis? Únete hoy, en Journey.com, exclusivo, en las estaciones móvil, participantes. Si tus sábados son de Chinchorreal, y tus domingos, de playita y turistear, eres como yo, y como Filler, que sabe a lo de aquí. Danilo, ¿cuál es tu definición de MVP? Eso es sencillo, Xiomara, MVP es el líder indiscutible. Para mí, el MVP es el más confiable. Cierto, pero también te brinda seguridad. Y no solo eso, el MVP te resuelve cuando más lo necesitas. Esa te la doy, y ya sé por dónde vienes. Bueno, pues estamos claros de qué MVP estamos hablando, ¿no? El verdadero MVP es seguros múltiples. Al renovar el marbete, ponle tu marca a seguros múltiples, los MVP del seguro obligatorio. Primera pregunta, lunes a viernes a las 5 y media por Telemundo. Más fácil ganar con Loto Cash. Más sorteos, menos bolos, y más posibilidades con multiplicador y levanta. ¿Qué esperas? Juega pa' que te pegues. El siguiente juego llega a ustedes gracias a Telemundo, Keronon, Brava, Sakató, PH Chemicals, Lotería Tradicional, Lotería Electrónica, Taco Maker, Arby's, Marcos Pizza, Mobile, Winmark, Seguros Múltiples, Palo Ready, Rondon Q, con el auspicio de Liberty, Ballers, Compañía de Turismo, Voy Turisteando, Hyundai de Isabela, Filler, Granuts, Camuy Cooperativa, Supermercados, Econo, T-Mobile, Cooperativa Oriental, Primera Hora, El Nuevo Día, Deportes, Salvador Colón, Molten, San Patricio, Netflix, Six Car Rental, You Save, ABC Security, Distrito T-Mobile, Toro Verde, y Chiles. De regreso al BCN, la liga más dura, con Jordan Walker en la línea, consiguió el primero, y ahora consigue el segundo. La ventaja de Carolina es de 104 a 79, magistral la ejecución ofensiva del conjunto local, cuando ahora vemos una zona del equipo de Manatín. Por el equipo de Manatín hemos visto a Jonathan García, que ha estado teniendo minutos regulares durante los primeros partidos. ¿Puede haber alguna molestia quizás? Definitivamente tiene que haber, porque es un jugador que pudieron haber usado en el día de hoy. Lo pensé hace par de cuartos, porque realmente ha sido un jugador que a lo largo de toda su carrera ha sido un ganador. En cualquier equipo en el que ha estado, ahí vemos precisamente a Jonathan, y que de hecho en esta joven temporada, en todos los partidos ha tenido un rol importante. Así que en un juego como hoy, donde Manatín desde el arranque ha estado al catch up, y luego se ha escapado Carolina, ese aporte de Jonathan García, no solamente desde el área de los tres puntos, en muchas facetas del juego es importante. Taco Maker, en Taco Maker cocinamos fresco, de verdad les importa que ahora la ventaja es 106 a 79 por parte de Carolina. Y es un jugador que ha sido un ganador toda su vida, ganó en high school, ganó en universidad, y obviamente pues ganó también en la liga superior. Oye, 106 puntos y todavía quedan alrededor de cinco minutos. Y como mencionaste al principio del juego, en este tipo de, y otra, otro triple de... Ese vale tres, y no solamente vale tres, puede valer cuatro, porque Sosa también recibió falta personal en la jugada. Ha sido de lo poquito que ha mantenido el ímpetu, ofensivamente hablando, para el equipo de Manatí y Isaac Sosa. Y eso es lo que tú tienes que buscar en juegos que están así de abiertos. Jugadores como Isaac Sosa, que solamente estaba promediando 10 puntos por juego, que sabemos su capacidad ofensiva, de los mejores tiradores que tiene Puerto Rico. Es un buen juego para él, para caer, volver a caer en ritmo, y recuperar esa confianza que a lo mejor no tuvo en los primeros juegos. Y hablamos a veces de Isaac Sosa como un veterano, pero es un joven veterano, todavía le quedan muchos años. Lo que pasa es que comenzó tan joven, y ganó tan joven también, que, pues parece que lleva muchísimos años más en la liga. Aquí Basave se anota en la lista, con un donqueo solitario. 108-83 la ventaja de Carolina. Primera la intensidad de Carolina defendiendo, a pesar de la ventaja que tiene. Buena la penetración y el canasto por parte de Jordan Walker, aunque llega un poco tarde, o bastante tarde. Acá está el equipo de Carolina. Entra a juego Colón, el rookie. De bien lejos la intentó Maurya, no pudo ser. La tiene Sheldon ante la presión de Colón, que también quiere demostrar. Aquí Walker a contestar de tres, no pudo ser. Escuchan el rebote, Colón la mantiene viva. Y hablábamos sobre cómo el equipo de Carolina ha mantenido la confianza en jugadores como Alexander Franklin, que sigue de titular. Pero por otra parte, mientras vemos el jumper de Colón, que no puede ser, pero otro rebote de Carolina. Es Basave atacándome. Un canastazo de ganchito con la zurda. Huertas también poniéndole presión a Carlos González, de que voy a pedir minutos con la actuación que hizo en el día de hoy. No solamente hoy, lleva bastante juego jugando de esa forma. Y vemos contrario, ¿verdad? Lo que se ha visto, se vio de él el año pasado. Ya que a pesar que tuvo una buena temporada, no creo que David tuvo la confianza el año pasado que lo caracteriza a él. Y ahora vemos el David que normalmente estamos acostumbrados a ver su carrera reviviendo nuevamente este año, luego del año pasado. Y en un rol donde es completamente el veterano, donde es el líder. Y lo están viendo. Y llega un equipo también que queda campeón, que a lo mejor la presión no es tanta como a lo mejor la tenían a recibir. Y aquí Colón intentaba librar la coca, pero no pudo ser. Walker todo el camino, pero Colón desviando ese tiro, no. Finalmente fue que se le escapó de las manos a Jordan Walker, indica a Yeset Díaz. 102.85 y aquí está la más esperada, la jugada Wimmar Holm. Y es esa transición rápida de Carolina y el puente aéreo sensacional. A dos manos por parte de Scotty James a pase de fantasía, casi sin mirar de la antorcha cruz. La verdad que lo que hizo Scotty James en ese primer parcial, debutando aquí en el calentón, espectacular. No pudo haber sido mejor. Y estaba 11 a 7 todavía ese juego. Ahí estuvo la jugada Wimmar Holm. Al contraataque Los Osos. Parecía una buena gestión de Maura, pero indica Javier Ruiz que finalmente hubo contacto. Así que a la línea irá Jordan Walker. Hablábamos anteriormente de Jonathan García y lo que ha hecho en esta liga. Hay que recordar lo que hizo en el 2017 para los piratas de Quebradillas, donde básicamente él solo sepultó a los capitanes de Arecibo. Y eso se dice fácil, pero es muy, pero muy complicado para un jugador de las características físicas y el juego de Jonathan García. De Jonathan es bien, bien rápido. Bien rápido. Explosivo. Explosivo. Sumamente inteligente. No es casualidad. No es casualidad que un jugador como Jonathan García haya jugado tanto y tanto, tanto tiempo y continúe jugando en una liga tan difícil como es el BCN. No es casualidad. Es un excelente jugador. Lo ha demostrado a través de los años y por eso nuevamente está jugando. Y aparte un gran ser humano. También. Acá atacando Basave y atropelló básicamente a José Huitién. Colapsaron los dos, básicamente colisionaron, debo decir. 112-86 a Lisa de Carolina. Cuando queda 1-35 de acción. Ahí disfrutan de la repetición de la última jugada. Va a buscarla ahí con el hombro, básicamente, Huitién. Fue un par fuerte. La cara de Basave. Como que caballito, mira el escobar. ¿Por qué tú estás haciendo eso? Con 1-35 y los hondros arriba casi de 40. Cuando había que presionar era en el segundo puerto. Exacto. Lo venga a hacer esta hora. ¡Qué mamey! Ahora. Va a entrar a cancha ahora Cleon Penn. Basave. Consiguiendo el primero. Basave que también estuvo en el panorama de la selección nacional por un tiempo. Y te iba a mencionar, es otro muy buen jugador. Un jugador que anota esa jumpa a corta distancia. Buen rebotero. Obviamente llega un equipo de Carolina que está... Que hay mucha gente en esa posición. Pero un excelente seguro de vida para el equipo de Carolina. Aquí está Lugo. Pasó mal. Se la lleva Carolina. Evander. Con Jesús Cruz. Pasa atrás a Maura. Queda 1-17. Maura entregando a Colón. Lo que está pidiendo todo el ángulo. Suelta Colón de 3. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se valen 3! Libró la coca y se quiere caer el Guillermo Angulo, Miguel Alí. Oye. Muy bien, muy bien por Colón con la confianza latino y la nota. Y muy bien por sus compañeros por buscarlo. Es especial. Eso siempre es especial. Y muy bien por el Guillermo Angulo que lo estaba pidiendo. Y ahora otra más. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí está el duelo. Ante Lugo. Por orgullo no va a dejar que le metan el canasto. Lugo pasa atrás. Quedan 7 para tirar. Maura. Para Colón. Ahora sí. Tenía el triple. No lo quiso tomar. Con 2 segundos. Aquí violación de los 24. Tenía el triple. No lo quiso tomar. Y salió de oro porque le dieron para... Oye caballito acabas de meter un triple. Míralo ahí. In your face. In your face le dijo Walker. Mira hasta Quick Cook se cayó ahí. Es una fiesta hoy en Carolina. Definitivamente un partido para enmarcar de los... De Carlitos González. Ahí está Emanuel... O Colón debo decir para... El primero y está fallando. Y saber lo que pasa ahora para Carolina. Que el coach le va a decir no hay razón. No hay razón por la que nosotros no juguemos así todos los juegos. Ahí está Carlitos Colón. Ahora sí consiguiendo... El... Segundo. Uno de dos. Balón que lucha y se queda con ella a Colón. Otra vez en buena gestión buscando el rebote. 118.89. Así como lo ven en su pantalla es... La diferencia entre el equipo de Carolina y Manatee. Ya vamos a los últimos 19 segundos de acción. Aquí se va a acabar todo Miguel Aliberriel. Aunque realmente desde el tercer cuarto ya veíamos que el equipo de Carolina no iba a mirar hacia atrás. Más sencillamente paliza la que vimos hoy por parte de los gigantes. 3, 2, 1... Suena la chicharra. Y se encienden las llamas en el Calentón. Victoria de Carolina. Total dominio. Especialmente en ese tercer parcial como bien mencionaste. Pero vinieron con una misión. Proteger la casa. Mejorar. Obviamente. El performance que tuvieron en esos últimos dos partidos. Salir de aquí con una victoria. Traer a juego a lo que es George Condick. Traer a juego a lo que es Cody James. Muy buen partido también por parte de Alex Franklin que despertó ofensivamente. Muy buen partido de David Huertas. Kevin Maura saliendo del banco. Un juego... El mismo Evander. O sea, un juego completamente all around. Ofensivo y defensivamente por parte de los gigantes de Carolina. Definitivamente. Un partido también para reflexionar del equipo de los Osos de Manatí. Sin mencionar a Quinn Cook que fue el líder con 23 puntos que también cargó con la ofensiva de parte de ellos. Exactamente. Es que hubo tan buena distribución ofensiva que incluso nos olvidamos del gran partido que hizo Cook. Porque luego no jugó en casi toda la segunda mitad. No hizo falta. Pero ya está Fede López con el MVP. Seguros Múltiples. Adelante, Fede. Así es. Y MVP Seguros Múltiples, Quinn Cook. Quinn, 23 for you after two losses. An important win here against the Osos. Yeah, I mean, a must win. We like two possessions away from being three and one because a good team like that, the best offensive team in the league, we had to come protect the home. How are you getting used to the league after two championships in the NBA? How are you getting used to being here with the Gigantes? Yeah, it's a new team, you know what I'm saying, coming off a championship, we're getting everybody's best shot. So it's been tough, but we're practicing great habits and we're getting better day by day. Congratulations and thank you very much. Ahí está el MVP Seguro Múltiples para la jornada de hoy. Autor de 23 puntos, Quinn Cook. Por el momento yo me despido, pero regresamos con más análisis. Adelante, Luis. Adelante, Miguel Ali. Muchísimas gracias Fede, definitivamente un partidazo por parte de ese que vieron en pantalla. Quinn Cook, como bien mencionaba Fede, ya campeón en diferentes facetas de su juego. Ahora tratando también de devolverle otro match al equipo de Carolina. Anotó de todas partes de la cancha. Desde el área de los tres puntos, sobre todo, su efectividad fue gigante. Hay que recordarles que mañana hay una cita con Telemundo. Duelo del Oeste, Aguada contra Mayagüez a las 8 de la noche por Telemundo. Tu canal siempre. Será hasta entonces. Que tengan todos una linda noche. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! El siguiente evento es una producción del Baloncesto Superior Nacional. Todos los derechos reservados.